¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a seguir en Persona 3, Portable. Nos queda... pues empezar noviembre, en principio. Última sombra. A ver cómo continúa todo. Estábamos cierto... bueno, sí, para empezar noviembre prácticamente. Acabamos de hacer las pruebas y el rescate, creo. Lleguemos... sí. A ver. Esto está todo hecho. No me acuerdo si había accidentes o no ahora mismo en el Tártaro. Pero bueno, vamos a salir. Hemos subido algunos nivelillos. Yo tengo ahora mismo... a ver... sí. Yo tengo nivel 55. Igual, que son los que estoy usando. 54, 53... bueno, es el que menos tiene, pero más o menos estamos todos iguales. Así que, en principio, vamos de bien. Vale. Vamos a salir. Vale. Ya no estoy como un roble. Hostia. Ah, bueno, es mañana. Espero que se recuperara en un día o vamos a ir jodidos. Bueno, espero que no tenga nada que ver, porque no puedo entrenar... obvio que no podía entrenar entre medias, pero espero un mínimo en ese día llegar bien. Bien. Mañana habrá luna llena. Casi hemos acabado. Tenemos que ir a por todas. Por supuesto. Cuando todo esto acabe, tendremos que celebrarlo. Y a mí me da que no va a ser tan fácil esto, eh. Vale, las clases han terminado. ¿Qué dices, Xegis? Lo siento, estaba pensando. Me preguntaba qué pasará conmigo una vez que derrotemos a todas las sombras. Espero poder seguir yendo al instituto. Cada vez se va a sentir más persona. Vale. Para que no se me pase, voy a guardar ya en el siguiente bloque. Vale, tenemos a Yukari por aquí. Y hoy... Sábado... Vamos a recoger la recompensa. Acablan de anuncios. No ha desaparecido, eso obviamente. Encontramos a la señora desaparecida. Estaba fatal, pero se recuperará. Aunque hablé con ella, no entendí nada de lo que me decía. Tampoco parecía estar senil. Eso sí, estaba tan agradecida que nos trajo esto. Cogedlo. Último aliento. Vale, no puedo perderte mucho. Lo mismo de siempre. Tengo nueva mercancía. ¡Ojo! Kogarasumaru. 235. ¿Qué es esto? Mi ruina. Mira, tengo un millón de yenes. ¡Vaya! Tiene magia más 3. A ver, la verdad es que es mejor que lo que tengo. ¿Me gasto 140.000? Claro que sí, es mi personaje. En él sí. ¿Y el tema de defensa es qué? La armadura de emperador. No es tanto aquí, eh. No es tanto. No voy a estar gastándome esto porque luego nos metemos en el tártaro pillando cositas. Y acabamos... Pertrechándonos lo suficiente. A ver, Mitsuru. ¿Qué tienes por aquí? 108. O una con más magia. Vestimenta de Kukai. No es mucha la diferencia, pero con magia... Ojito. Fuerza más 3. Calzado con pinchos de aspecto muy chungo. Tacos de muerte. A ver, sinceramente, si es que pillara, igual no pillaría la máxima. Pillaría esta de en medio. Si es que esto está con todos, ¿no? Protección de Ergo. Piernas de titanio. En esta, por ejemplo, no hay magia que valga. En cuanto a armas, seguramente sí. No, mira. El arma es el cañón de Riel. Exactamente el que tengo. ¿Y con Ken? Roncona. Roncola. Roncola para el niño. Claro que sí. Vamos bien, supongo, con lo que tengo con el niño. Igual, si le pillo algo es a Mitsuru. Probabilidad de angustia alta. Con magia más 2. Estas cosas escuecen, ¿eh? A ver, armadura. Magia más 3. Ahí va. Y fuerza más 3. Fuerza en ella. No sé si me va a hacer falta. Bueno, ya está. Nos vamos. Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Seguimos subiendo a Yukari, supongo. No sé. Vamos para la aula. Y nos vamos con ella. Oye, Tipper. ¿Vas a volver a casa a las olas? Te acompaño. Vale, le damos a Pixi. Tenemos el vínculo al 3. Joder, cuántos amantes tenemos. Vamos. Centro comercial. Ha sido de compras con Yukari. Quería ir a otra tienda más. No te importa, ¿verdad? Espera, me están llamando. Ah. El rostro de Yukari se ha ensombrecido. ¿Hola? Sí. ¿Qué? Y... Ve al grano de una vez. ¿Eh? No tiene gracia. ¿Qué? ¿Y cómo crees que se sentiría papá? Vale, haz lo que te dé la gana. Pero no vuelvas a llamarme. Yukari ha colgado. Lo siento. ¿Estás bien? Ah, sí, estoy bien. Gracias por preguntar. Se ha calmado. ¿Sabes con quién hablaba, verdad? Sí, era mi madre. Dice que quiere volver a casarse. Lo que me molesta no es que quiera volver a casarse, sino la forma como vive. Que va a irse de la vida. Ir de tío en tío. No creo que sea justo para papá. Yukari parece enfadada. Te has quedado con ella hasta que se ha calmado. Lo siento. Ya estoy bien. Gracias. Yo nunca seré como ella. Jamás seré así de débil. Huir para olvidar los problemas es lo peor que puedes hacer. He decidido que voy a vivir yo sola. Le demostraré lo feliz que puedo ser así. Yukari ha compartido sus sentimientos más profundos. Ahora la entiendes un poco mejor. Vale. Parece que Yukari te tiene por alguien a quien se puede confiar. Vuestra relación se ha vuelto más íntima. Gracias. No sé por qué, pero siento que puedo contarte cualquier cosa, típer. Volvamos. Ya terminaré las compras otro día. Se ha puesto color A. No la he visto así de repelón. Estaba leyendo. Te hacéis volver a la residencia. Vale. Se viene mañana del día. Nos quedan tres días. Puedo ir a la torre tártaro cuando quieras. De la mañana ponía. Me estáis volviendo loco. Abrir una llena dentro de nada. Estoy atacada. Tengo que dejar de darle vueltas al tema y relajarme. Tal y como ha dicho Mitsur, la próxima pelea es contra Estrega. Sinceramente, les tengo muchas ganas. Vivirán un auténtico infierno por lo que le hicieron a Shinji. Dudo mucho que Estrega nos deje derrotar a la última sombra, sino poner resistencia. O bien intentan detenernos directamente, o bien nos tienden a una trampa. ¿Qué estrategia crees que seguirán, 58? Intentarán detenernos. Se ha pasado el audio, o sea, el texto solo porque el botón se me ha quedado pillado. El mando está hecho un cristo. Sí, sí, se me queda pillado. Se queda dado el botón. Qué bien. Concuerdo contigo. Dudo mucho que se anden con rodeos. Si intentan vendernos una emboscada, Yamagishi la detectará enseguida. Estos días ando tan liado que no he podido ver a Chidori. Pero pronto le daremos carpetazo a ese asunto. En cuanto acabemos con la última sombra, iré derechito al hospital. No entiendo vuestro nerviosismo, pero sé que estáis dispuestos a dejaros la vida en esta batalla. Y yo también. Será la última vez que luchemos, así que vayamos con todo. Puede que Estrega esté tramando algo, pero lo mismo da. Pienso vengar a Shinji. A ver qué manera de le. Otoño, las luces son preciosas. Joder, es que no puedo leerlo así. Y ya, pues esto no lo puedo repetir. No sé lo que ponía. ¡Qué bien! Vale, sábado, sábado. Ya teníamos al... Diablo a tope. Así que no me queda nada que hacer por allí. Subir la inteligencia. Así que, pues a estudiar, supongo. Regurmet a tope. Este solo puede ser de día. Este solo los domingos. Muerte va solo. Encargada del equipo. Yuko podemos ir también viéndola. Yukari. Los ancianos no nos quedan mucho. Tres puntitos. A estudiar. Vale. Sí. Vale. Mientras sueño y a dormir. Eh, domingo. Oni clase. ¿Quién me llama? Nadie. No me lo creo. Pues... Veamos a ver lo que nos dice Tanaka. ¿Por dónde nos sale hoy? Os doy la bienvenida. A ver. Garra de cuervo. Eso tiene pinta de ser un arma para el perro, ¿no? Menuda maravilla. Y todavía hay más. Bálsamo vital. Tiene pinta de curarte todo, ¿no? Esto. 50.000, chaval. Ah. Siempre. Siempre que pueda. Porque solo una vez no he podido comprar lo que me daban. Bien. Pues domingo, domingo. Ya sabemos a dónde vamos. Primero el vestíbulo a ver mi episodio. Has encendido la tele. En el próximo episodio de Fenix Rangers, episodio 37. Aquí llega el emperador. ¿Quién sería capaz de comer más que búho y amar más que cóndor? Y ahora las noticias. La última consola portátil ha salido hoy a la venta. Se han formado colas kilométricas en todo el país. ¿No será la PSP para lo que estuvo este juego? Vale. Me dicen lo mismo. Perfecto. Pues nos vamos... A ver, al Pelos. Al santuario. ¿Dónde está escondido? Aquí. Aquí, Nari. Ah, eres tú. ¿Por qué no te sientas? Este banco es demasiado grande. Como para que me siente solo. Vale. Le damos al bicho este. Y estamos en rango 3, igual que con Yukari. Vale. Entonces este banco será nuestro punto de encuentro. Hoy estoy mejor. La última vez debía de tener un aspecto horrible, ¿eh? Aquel día había estado leyendo un libro antes de verte. Estaba tan absorto que se me olvidó cerrar la ventana y no me di cuenta del frío que hacía. ¿Tú lees? Sí, me gusta leer. Ya veo. Pues es algo que tenemos en común. Parece satisfecho. Últimamente estoy leyendo mucho. Para mí son la manera más fácil de pasar el rato. Puedo perderme en el mundo privado de un libro. ¿Tú te lees los libros hasta el final? Si me aburre, dejo de leer. Yo tampoco los leo hasta el final. Aunque supongo que por razones distintas. Sonríe. Me meto mucho en la historia y suelo llegar rápidamente al final. Pero nunca quiero que se acabe. Si termino la historia, vuelvo a quedarme aquí. Atrapado. A solas en mi cuarto. Como Akinari, la persona que no puede escapar de su destino. Historia sobre esperanza y heroísmo. Esos son los libros que suelo leer. Así, con suerte, me sentiré feliz cuando vuelva aquí sin decirlo. Si decido terminarlos. Sonríe débilmente. Vale. Y el otro al 4b. Vamos a la par con Yukari, supongo. Que bueno, Yukari tiene más días que este. Para ir subiendo. La verdad. El tiempo es implacable. Parece que el sol se está poniendo ya. Espero que podamos volver a hablar. Nos vamos. Hola de nuevo. Pasado mañana es el día. Ha sido un viaje largo. Pero por fin estamos aquí. Somos los únicos que podemos derrotarla. Así que no bajes la guardia hasta el final. Va diferente, ¿no? No la había visto con chupa ninguna vez o sí. Van de domingo todos, ¿no? Está Suji también aquí. ¿Qué queréis pedir para esta última cena, chicos? Última, ¿eh? ¿Os apetece pizza? ¿Celebraciones? ¿O alitas de pollo con sabor a victoria? Pasan de mí olímpicamente. Bah, estarán concentrados deleitándose con mis desternillantes chistes. ¿Y qué puedo ayudarte? El ambiente de la residencia está tenso. Será mejor que nos calmemos un poco. Debemos mantener la cabeza fría si queremos ganar el último asalto. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Súper desternillantes. Y Kutsuki se pasa el día gastando bromas. Aunque no acabo de entender su sentido del humor. Ya tengo la cabeza inundada de pensamientos. Sobre la última sombra, la hora oscura y los perdidos. Estos días ando tan liado que no he podido ir a ver a Chidori. Pero pronto le daremos carpetazo a ese asunto. Cuando acabemos con la última sombra iré derechito al hospital. Eso lo hemos visto, ¿no? Creo que Estrella esté calmando algo, pero da lo mismo. Vale. Vale, bien. Dan las noticias. ¿Nos podemos recuperar y eso o qué? Se queda un trapillado el botón. Exagerado. ¿Tendré que cambiar el mando? Hostia, no me hagas esto ahora. A ver, el de Play. Uf, qué cómodo que es este mando, por Dios. ¡Hola, madre! Pues nada. Sí, parece que ya este rula. Bien. Espero que todo haya fluido y demás. Pero sí, parece que bien. A ver, yo prefiero el mando de Play, la verdad. O sea, que no quiero que se me joda, porque encima este es el del aniversario. Y lo tengo un poco mimadito. ¿Qué iba a hacer? Domingo noche. No se puede hacer nada más que estudiar, ¿no? Vale, vámonos. Ya no se me hace súper raro porque está en la configuración. Está al contrario. Vamos. Súper raro ahora. Como que este va súper bien. Vamos, estudiemos. Venga. Estamos ahora mismo en la fecha límite que había que hacer para entregar cosas, ¿no? Se supone. Hay una caja en la habitación. ¿Es lo que pediste? Vale. Buenos días. En fin, mañana es el día. ¿Qué sucede mañana? Lo tengo todo listo. Genial, cuenta contigo. Estoy segura de que mañana aparecerá una sombra. Puede que Estrega también esté tramando algo. En fin, prepárate bien, por favor. Las clases han terminado por hoy. Mañana es la batalla final. ¿Lo tienes todo listo? Si no, deberías comprar el equipamiento necesario después de clase. Asegúrate de prepararte bien. Mañana es el día. Sé que no voy a poder concentrarme en clase. ¿Tú estás igual? Estoy de los nervios. Eso no está nada bien, colega. Hay que encontrar la forma de relajarse. ¿A quién tenemos hoy por aquí? Bueno, siempre podemos ir a... No, hoy es lunes. Quería ver el arma esta. Un momento. A ver. No puedo yo aquí... Vale. Digo si le he dado el triángulo porque no me ha dejado entrar aquí. ¿Qué quería ver? Equipar... Lo del perro. Por mucho más, además. Vale. Perfecto. A ver. ¿Quién voy a ver hoy? ¿Dónde está la sala de... Sala de profesores? No. Enfermería. Paso dentro de la enfermería. ¿Consejo estudiantil está hoy abierto? No hay nadie. Hostia. Los lunes ahora no voy a tener nada que hacer. Voy a la biblioteca a estudiar como un perro. Lunes porque los ancianos tampoco están. ¿Quién me queda? Consejo hoy no está. Los ancianos tampoco. Yukari he visto que tampoco. Yuko tampoco la he visto. Este no tiene nada que ver. El atleta estará o igual está. Podemos ir a ver si está Mamoru. Mamoru. Esto estaba en tiendas, ¿no? Tampoco. Vaya, los lunes van a ser de lunes de biblioteca. Pues a la biblio. ¿Dónde era? ¿En la del laboratorio? No. Aquí. Es la biblioteca. ¿Quieres estudiar aquí? Sí. Vamos. Vale. ¿Te has quedado estudiando en la biblioteca? Vale. ¿Has conseguido resolver un problema muy difícil? Intélecto aumentado. Se está haciendo tarde. Tendría que aumentar mucho más aquí o algo. Yo qué sé. Vestíbulo de la residencia. Todos están aquí. Excepto Shinji, claro. Bueno, mañana será nuestra última operación. Sí. Hemos pasado mucho estos últimos seis meses. ¿No crees? Se me han pasado volando. Sí, ¿eh? Bueno, fue mucho mejor que hacer nada, ¿no? Además, hemos hecho unos nuevos amigos. Sí, creo que. Bueno, todo ha sido worth it if you ask me. Sí. Hace dos y medio años que tengo este poder. Y no escuchas a mí llorar. Sonata-san. No te olvides. También tenemos que conocer a Koro-chan. En cualquier caso, dos y medio años es un tiempo largo. ¿Verdad, Akihiko-senpai? Oh, espera. Ha sido aún más tiempo para Aegis, ¿no? A saber cuánto tiempo lleva creada Aegis. Estaba dormida durante mucho tiempo. Así que no he estado en operación por muy largo. ¿Qué es eso, Akihiko-senpai? ¿Cómo empezaste antes de Akihiko-san, ¿no? ¿Me? Sí. Es solo yo en primer lugar. Of course, back then, C's didn't exist. And this was just a regular dorm. Did the chairman recruit you? No. I've been aware of the dark hour since I was a child. ¡Vaya! One time, my father's research team was attacked by shadows. That's when I awakened to my persona. When I... That's what happened? It seems I was the first. If that had never happened, perhaps none of you would have to bear this terrible burden. En la víspera del enfrentamiento contra la sombra final, percibes entusiasmo en tus amigos. Sientes el vínculo entre ellos. Bien. Mañana es el día. Esto hará que las sombras desaparezcan, ¿no? Y también con la hora oscura. La tártaro y todo lo demás. Aún así, lo ha hecho mi padre. Lo que ha hecho mi padre. Vale, a ver qué da en la tele. Para los Leo, el color de la suerte es el marrón. Para tener todavía más suerte, quiten el marca páginas de un libro que estén leyendo. Y luego buscas y ya está. Quédate con la página que es. Qué tontería, por cierto. Vamos a ir cañada a la noche. Sientes normal. Vale, nada que no sepamos. Lucharé por mi madre y por Shinji. Casi se me pasa que mañana es el día de la cultura. Lo más seguro es que me quede aquí sin hacer el huevo. La última operación está a la vuelta de la esquina. No entiendo vuestro nerviosismo. Vale, esto ya lo habíamos visto. Agradezco todo lo que has hecho por nosotros. Esforcémonos al máximo en esta última pelea. El ambiente está tenso, también lo habíamos visto. No se puede hacer nada. Vale. Vale. Esta noche habrá luna llena. Va a aparecer una sombra poderosa. La batalla final se aproxima. Decías quedarte en casa hoy para guardar fuerzas. ¿San, nos hemos ido a clase? No, 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 no. Sala de mando de la Residencia. Fuka ha invocado a Juno para buscar la localización de la sombra. dos usuarios de persona es hora de la batalla final la última sombra y estrega os esperan la gran responsabilidad de elegir a los aliados parece recae sobre tus hombros mientras no se caiga ninguno de los que tengo en el equipo bien todo listo vamos podrás meterte a la pelea tú solo vale a ver el orden que querría yo meto primero a ésta para que ponga la evasión justo después a la orden vamos vale y ken perfecto pues vamos así entonces voy a pelear primero contra estrega o primero contra la sombra no lo sé vamos allá bueno pues deberíamos irnos vale mucho cuidado vamos al fin ha llegado la batalla final pero primero tenéis que enfrentarnos a dos enemigos poderosos puente moonlight extremo sur tanaka y jinn los dos miembros restantes de estrega os están esperando ha dicho tanaka tan acaba a pelear conmigo takaya eso es por no aceptar su su oferta tú sabes que el significado de hoy no 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 aclaro que haces las escuelas para evitar el desastre que trae Yet countless lives are lost each day without their intervention The power we wield is not itself evil You cannot deny that So, why don't you just admit it You do not wish to eliminate the Dark Hour You are merely deceiving yourselves Look within yourselves and you shall see You are indeed foolish children Erasing the Dark Hour is the same as erasing yourselves Is even that beyond your comprehension? As I believed Our goals are irreconcilable Jin, forget these maggots Fate will decide who will prevail Come Se viene Perrofrauta Va con granadas el otro, eh Cuidado Vale Este es el que tiene Reducir el ataque del enemigo Quiero... ¿Dónde está mi Kuchulein? Vale Vale, sí que estamos con el orden, eh De uno no Odio esta técnica A ver cuándo se quita ya Vale Vale Hielo medio a los dos, ¿no? No tengo hielo grave ¿Cuál será aquel con el que tengamos que lidiar? Más peligroso Si ataco a los dos puedo ver si hay alguno que los refleje o alguna otra cosa Vale, no está mal Esto es para uno ¿Le podría meter angustia si le doy yo a mano? ¿No? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se parece que tienes más que solo la suerte de tu lado Así es ¿Cuál es? Vale Yo no necesito a la vaca, ¿no? Landy Esto No sé Estoy bajando la vida como muy rápido, ¿no? Tiene un ataque muy subido este Ahora nos va a pegar un castañazo y nos va a matar a todos a la vez Vale Viento medio, es que no sé con qué Por cierto, esta puede hacer algo Contundente grave Debería matarlos también a la vez O puedo tumbar a uno y el otro lo va a revivir, ¿verdad? Es que me lo veo venir Me lo veo venir, que esto no puede ser tan fácil Esto es leve Vale No hay que darle con fuego Lo demás le entra todo Debería curar alguno en especial Te voy a dar un escobazo Eso no fue bueno Oh, vas a pagar por esto Vale Ataque revertido Vale Vale Cortante medio ¿Y si le pego un bombazo? Ya está Puede valer Con la escoba te voy a matar Con la escoba te voy a matar ¿Y estos dos? ¿Y estos puntos? Ha sido como muy fácil No puede ser esto No puede ser No puede ser O sea No sé Maestro de lanza Es que está entrenando Ah, aquí de normal es con nivel 50 Bueno Ya me jodería Diferente Para nosotros No es tan sencillo Tiene que ser No puede ser No puede ser ¿No? ¿No tu amigo te dijo? ¿No? Así que fue tú Que le daba Shinji esas medicinas ¿No? Ustedes no tienen la mayor idea de lo que ocurrirá Si la hora oscura desaparece ¿No? ¿No? No importa Para las personas normales Ya que no recuerdan nada Pero para nosotros ¿No? Eso es suficiente Ahora Entonces Esto no ha acabado aquí ¿Verdad? Pero no Esta noche Este cuerpo Como ephemeral Como es Es No valiente Sin mi poder Por eso Solo Una decisión Se resta Voy a demostrar Mi existencia Aquí Y ahora Takaya Se ha apuntado Con su evocador Otra vez Takaya ¿Qué estás haciendo? No seas tan Reckless ¿Jin? Desculpe Pero esas son tus palabras No las de mí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Jin ha cogido a Takaya Y se ha subido A la barandilla Del puente Moonlight You win Looks like you'll get your wish Go do what you came for Wait Don't tell me you're gonna jump I'd rather die Than surrender to you Take a good look This is how we live Jin y Takaya Han desaparecido En el rojo mar Que discurre Más abajo A juzgar por la altura Deben estar Parece que la sombra De más adelante No se está moviendo Ahora mismo Si conseguimos Derrotarla Todo habrá acabado Pues seguimos Con lo mismo Mismo equipo Procedamos Debemos detenerla Porque si no Entendido ¿Qué ha dicho? Llegó el momento Muy bien ¿Qué acaba de pasar? Ah, que los estoy quitando Narices A ver Ten cuidado Vale Eh, no Mi orden Es Primero Aegis Vale Ahora Que ya los tenía en el equipo No hacía falta Es la hora Esta será nuestra última batalla Mucho cuidado Preguntad por el objetivo Esa cosa que flota Frente a ti Es la última sombra Aunque aún no se ha movido Que flotan frente a mí ¿Cómo? Estamos ¿Está aquí en medio? ¿O algo? ¿O qué? Ya casi estamos Terminemos por todo lo alto Grrr Ya está ¿Qué tengo que darle aquí? Ah, por la sombra Vale Es el momento Todo listo Esto es Esto es Lo haré todo En mi poder Para ayudarte Solo promete Que estén Cuidado Virgencitas Hay que matarlo de abajo Para que esté a nuestro alcance Tenemos poderes mágicos ¿Cómo no va a estar al alcance? Dios mío Dios mío Análizame Anda No puedo analizar el otro Así que Vale Vamos a hacer como la de antes Porque de primero Se va a buffar Que seguro que no nos va a atacar Así que Lo mejor sería Pillar ataque De primera Y luego ya meto defensa Vale Ay, por Dios Tenía que fallar en una Hostia, no le puedo tirar con hielo Ah Kitsuru Qué cagada Hostia, que no tengo con qué pegar con ella ¿Te puedo manipular? No creo No sé qué hacer No creo que entre esto Obvio que no Es Tionga El máximo que tengo ¿No? Sí Tú que eres débil ¿Y dónde está la otra? Se parecen a la sombra flotante Por algún motivo O sea, si le damos a esas Le vamos a quitar vida a él Vale 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 Está al alcance Pegale un escobazo Y ahora podríamos ¿Te imaginas que no me toco un luz y lo mato? Perforante medio o eléctrico medio Y vamos a volver a subir Hostia, esto va a ser duro De rato me refiero Vale A ver Si pudiera angustiar Pánico Pánico todos Pero esto no va a entrar Debería de aprovechar Para meterle No sé Un puñetazo Un puñetazo a este Con ese que gana nada Tío ¿Con quién ha sido Con que casi He matado a todos Pero ha fallado? ¿Ha sido lo de calor? Joder Eso es buenísimo Tío Vamos Bombazo Ojo Porque le hemos dado dos veces El bicho este Este nos repele el hielo ¿Verdad? Es que estaría muy bien mirarlo ahora Es que ¿Te imaginas que le meto hielo y hilo puro? No voy a tener un turno para poder darle Sí, esas preguntas son retóricas Sácame la virgencita Ah no Sale un minillo Vale, ataque revertido Hay que esperarse un turnito Y le metemos un puñetazo Bueno, se lo voy a meter a este De hecho Espera, espera, espera Vamos a Mirarlo Sí, sí Este me vendría como Dios que me dijeras Qué tal va Pero igualmente Le voy a meter Un ostión No lo hago tanto Ahola Ahola Uh, le entra todo Vale Pues toma Un cubito Vale Debería de curar ¿Verdad? Igual Un poquito Pasa una tontería Pero igual debería Eso no fue bien Vamos a ir Save Este solo da por culo Por lo que veo Esperas tú Uff Menos mal Que tengo lo del Madre mía Vale 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 Subamos ese ataque Uff No 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 Conjadado. Está pareciendo muy fácil. Puede ser por el nivel. Ahora es cuando me hubiera venido, como Dios, la hora de calor. Vale, evasión reversida, pero se la vamos a dar ya mismo. ¿La defensa también se ha ido ya a tomar viento? Sí, se ha ido la defensa y la evasión. Vale, pues entonces hay que cambiar a la vaca. Es que esto está muy roto. Vale. Esto ahora tendría que darle a todas. Y en lo medio a todas. No creo que me dé para un turno, ¿verdad? Si yo aquí ahora aguanto un turno bufándome. Con el chiquillo. No, es que es un turno entero. No voy a poder. Nada, prefiero meterle a todos, supongo. Hostia, ¿por qué refleja esta? ¿Por qué refleja esa? Porque patata. Vamos. ¿Refleja algún o no? No. Es que no es el ataque potente. No lo voy a matar. Ah, justamente estás débil. Vale. No tengo a Thor para meter una opción aquí que lo borre del mapa. Contundente grave a todos. Ojo. Ojo. Saca tu paquetón. Joder, cómo está ese bicho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, que está tumbada. Debe decirle a Aegis. Es que esto medio gasta menos magia, ¿no? 58. Sí, gasta menos magia. Es para uno solo. Voy a pegarle un bombazo también, pero yo qué sé. Vale, a esto le entra, ¿eh? ¿Cuánto le voy a quitar? Si tuviera para bajarle defensa sería la hostia, ¿eh? Ahora en el mocho en la boca. ¿Debería de curar? Tengo que estar cuidadito, ¿eh? Otro turno igual aguanto, ¿no? Vale. Ataque revertido. Vale. Ya lo tenemos. Esto. Esto es a todos. Eléctrico grave. Toma, calambrazo. Vale. Esto es que me voy a quitar mucha vida, ¿eh? Bueno, me va a curar, se supone, en este turno. Esto quita más. Bueno, no. Me ha quitado más, realmente. Debería meter dos diáramas de estos. Y así puedo atacar. Mejor. Va a ser tu última, ¿eh? A ver. Vamos. Es el primero de evasión. que no lo sé. A ver. Estamos todos. Vale. Vamos a ir perdiendo poco a poco. Así que ahora mismo no lo puedo tirar. Mejor atacar. Defensa revertida. Lástima no poder darle a caer, ¿eh? Pero bueno, hacemos un ataque y ya está. Me jodas. Me he metido angustia a la estatua. Y ahora con los cuatro. Bien. A veces me lo ha hecho bien, ¿eh? Dejándome uno fuera. Vale. 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 Que es leve. Pudiendo meterle un castañazo gordo. He hecho bien. No te lo he hecho bien. No te lo he hecho bien. No te lo he hecho bien. Y otros 14.000 Vale, 57 Casi el mejor número Vale, ¿qué hace esto? Viento grave Esto de brisa fresca no sé yo Viento grave a 1 Viento medio a los Me quita la brisa fresca La vaca es Dios La vaca es la hostia Puño gigantesco no quiero que lo pierda ¿Qué coño? No, ahora diría Aprende puño gigantesco a todos Sería la hostia, pero no va a ser así Me van a poner una cagada, así que no ¿Nandy? Te he dado algo Ah, bueno Vale Esto acaba en algún momento ¿Se ha acabado? ¿Operación completada? ¿O debería decir Misión completa? Sí Es finalmente terminado Típer A comer 1, 2, 3 Let's eat Let's eat What was that? Huh I wonder if Aigashan gets hungry So, uh, senpai You're gonna throw us a party tomorrow, right? You don't waste any time, do you? Well, I suppose I could arrange for it Ooh, in that case, how about sushi? Sushi, huh? It's been a while Well, I've got dibs on the halibut and sea urchin Oh, then I call the fatty tuna Um, we're divvying it up already In that case, save me the salmon roe Hey, wait a minute You can't do that I reserve the shrimp, squid, scallops, and sea eel Hey, that's not fair You don't even eat You should all be ashamed of yourselves Fighting over sushi Senpai, please order tomago for me They say you can tell a chef's skill By how he prepares eggs Um, how old are you again? Okay, okay I'll have the very best delivered tomorrow For real? Oh man, it's great to be alive Don't get too excited, Junpei You're getting the leftovers What? But, but it was my idea in the first place Pero la hora oscura sigue I guess it's time to say goodbye to the dark hour Even though it seemed like a curse For some reason I'm reluctant to let it go Yeah We really did it, didn't we? Yes We saved the world Even if no one knows it Yeah La batalla ha terminado La hora oscura ha llegado a su fin No, Faros Ahora que se va a quedar atrapado para siempre Míralo Sientes una presencia familiar Pero esta vez No está verde todo ¿Cómo has podido entrar en mi habitación así? Esta es la primera vez que habíamos hablado durante el día Es lo cierto Nice weather, isn't it? This is indeed a new day For both of us All the fragments of my memory They finally come together I now know my role clearly The time has come As difficult as it may be I must tell you something Verás tú I am afraid This is goodbye I want you to know For me Our friendship was a miracle But miracles don't last forever If only they did Nada es para siempre Maybe you're right Even if there was such a thing as eternity How would we ever know? It would be the same as if it didn't exist I shall treasure our conversations always Even if today is the end The bond between us Can never be severed Remember that Aros te observa con los ojos vidriosos Sientes un fuerte vínculo Máximo, eh Yo soy tú Tú eres yo Vínculo auténtico Thanatos Arcano muerte Lo de Thanatos me suena muchísimo No sé de qué ahora mismo Vale Vínculo social de chico misterioso Alcanzado nivel máximo Has dominado el vínculo social arcano Vale It was fun while it lasted Farewell Faro se ha desaparecido ¿Volverás a verlo? Buenas, Zipper ¿Tienes el estómago listo? Hoy es la gran celebración Voy a comer hasta reventar Sí, todo listo Como yo No he comido nada desde ayer Más te vale venir directamente desde clase, colega Te estaré esperando Vestíbulo de la residencia Lo prometido es deuda Y en la mesa hay sushi de la mejor calidad ¿Fue? Wow Nice spread Oh, the slices are huge Man, I'm starving Can we eat? Hey, where are Iger-san and Nikutsuki-san? Ah, le llevó al labio para un tune-up o algo. Dice que nos acompañe después. El presidente no puede estar fuera de la labio, ¿no? ¿Un coche? Un coche ha parado justo enfrente. Vaya. Se ha abierto la puerta y ha entrado el padre de Mitsuru, seguido de dos hombres vestidos de negro. No hay palabras para expresar mi gratitud. Aunque nunca recibirás la reconocimiento que mereces, es probablemente un esfuerzo monumental. Gracias. A ti, le doy un agradecimiento especial por darnos tu poder hasta el final. Takeharu coge a Yukari de las manos y las aprieta con fuerza. Oh, no es... no es un gran problema. Los 12 Shadows, que fueron la causa de todos nuestros problemas, han sido destruidos gracias a tus esfuerzos. No necesitas tener este desastre más tiempo. Descubrirás una oportunidad de experimentar las joyas de la niña. La escuadra especializada extracurricular se desplazará como la noche de la noche. ¿Los CIS? ¿Pero si no ha llegado a tope? Descubrirás? No entiendo. 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 ¡Ete lo que quieras! ¡Sweet! ¡Estoy esperando por ti para decirlo! Minutos antes de la medianoche, la fiesta sigue su curso. Claro, se supone que ahora no hay hora oscura cuando llegan a los 12. ¿Te imaginas que entran en hora oscura y dirán, ¿qué pasa aquí? Bueno, ahora que estamos todos estados, ¿por qué nos tomamos una foto juntos? ¿Eh? En realidad, intenté tomar una la noche de la noche, pero me olvidé que no funcionaría en la hora oscura. ¿Tienes decirle que trae una cámara con ti para la batalla? Bueno, fue nuestra última batalla, después de todo. Perdóname, señor. ¿Te interesa tomar nuestra foto? Me siento como un turista. Pero tengo que admitir, también quiero una foto. ¡Oh, espera! Kutsuki-san y Agus no están aquí. Creo que tenemos que tomar otra más tarde. ¡Todo bien! ¡Todos están juntos! ¡Vamos! ¡Apúntate! ¡Todos vienen cerca de mí! ¿Eso incluye a mí también? ¿Te? No, no tú. ¡Gracias, no nos vamos a mantener a este púrgico esperando todo el día para tomar la foto. ¡Hey, estamos bien para salir! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Fora de la pose! ¡Hey, hazle la mano de mi frente! ¿Es que es solo yo o... ¿Ez que no se fue mi parte buena? Vamos tomar otra vez, ¿vale? ¿De acuerdo? Es que el Whiskey-san vuelva, ¿vale? Sí, sí, te escuchamos. Puedo acostarme a una vida libre de preocupación como esta. ¿Qué es tú, Koro-chan? ¿Estás feliz de obtener toda esta carne? Y el Sis sube. ¿Pero si se va a disolver? ¿Quieres probar algo, Koro-maru? No le dices al perro rojo, te lo harás enfermo. Pobre Koro-chan. Es casi media noche. Pasada la medianoche. Se han transformado, obviamente, en cofres. En ataúdes. Pensaba que terminamos la hora oscura. ¿Senpai? ¿Qué pasa? A ver... ¿Itsihiro? No lo sé. Aparentemente, era correcto tener mis dudas. Sí, algo que no se siente correcto. Hmm... ¡No de manera! ¡Hey! ¿Esto escuchas? Parece como una llave, pero... ¿De dónde viene? ¿Dónde está Kutsuki? Bueno... ¿Por qué está tarde? Él tiene Igas con él, ¿no? Mitsuro. Todos, prepara para la batalla. Estamos en el Tartarus. Um... ¿Para qué hacer? No sé, pero de dónde viene el sonido. Tenemos que descubrir lo que está pasando. ¿Qué narices? La Torre Tártaro. No ha desaparecido. Ikutsuki y Aiji se encuentran en la entrada. ¿Ykutsuki-san? ¿Ygis? ¿Por qué estás aquí? Ella está aquí sólo para cumplir su papel, como arma. ¿Tú? ¿Huh? Ikutsuki-san, ¿qué es esto todo? Te dijiste que la hora de Dark Hora y Tartarus desaparecerían si derrotamos las 12 Shadows. Por eso nos peleamos tan difícil, pero ahora... ¿Qué es tu intención? Todo fue una mentira, ¿no? Te sabías desde el principio que la hora de Dark Hora no desaparecería. Excelente deducción, Mitsuru. Sin embargo, tu realización ha llegado demasiado tarde. No. ¿Tú nos trajaste? Todo es como planejaba. No es tan esperado que la hora de Dark Hora y la Tartarus sigan. En realidad, nunca intenté que te arruinar el mundo de ellos. De hecho, lo opuesto. ¿Qué significa? Las 12 Shadows eran partes de un entorno. Estaban destinados a ser reunidos. Y eso fue cumplido en ninguna pequeña parte. Gracias a tus esfuerzos. De pronto, la muerte, el Almighty, se arruinará y traer el cajón. ¿La muerte? ¿De qué estás hablando? No entiendo a los super malos estos que piensan estas cosas. ¿Y después qué? ¿Qué está diciendo? ¿Está fuera de su mente? Ten años atrás, yo también fui un científico para el proyecto que hemos hablado. No se realiza. ¡No se realiza? No se realiza el proyecto. ¡No se realiza la escena! ¡Porque la pintura y las tartaras fueron fuentes! ¡No se realiza! ¡No puede ser! La gente ha llenado el mundo, pero se ha convertido en un vacío. La única esperanza de la salvación está en ruinas. Según la profecía, el fall será orchestrado por el rey. Y una vez que el rey nos entregó, va a regalar el mundo nuevo como rey. El hombre que lo probó hace 10 años falló. Pero no lo haré. 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 Yo tengo una pregunta para ti. Sí? En el video de mi padre. Lo haré. 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 esa grabación a la costa de su vida. Seguiría así, pero se pareció bastante útil. Así que estoy seguro de que está feliz. ¿Y tú estabas detrás de todo? Tú usaste a mí y a mi padre. Usado es una palabra tan maldita. Era para el malo del mundo. ¿Cómo podría ser mal? Nuestro papel es corregir los errores del pasado. Mitsuru ha cogido su evocador. Y intentamos hacer solo eso. ¡Hey, espera! ¡Oh, qué desprende! Haba esperado que verías la luz. Pero tú eres solo niños, por lo tanto. Supongo que no puede ser ayudado. ¡Aigus! ¡No! El tiempo ha llegado para que te cumplas tu rol. ¡Capturelos y preparadlos para ser sacrificados! Entendido. Llega de energía al máximo. ¿Aigus? ¿Qué está mal? ¡Aigus, por favor! Aegis adopta una postura de combate. ¡Engaging! ¡No me jodas! Observatorio del Instituto de Koukan. Ahora, parte de la Torre Tartar. ¡Coño! Parece que estabas inconsciente. ¿Ves cómo crucifican a tus amigos? Tú también estás en una cruz sin poder moverte. ¿Qué diablos? ¿Qué es esto? Parece que tus amigos han despertado. ¡Dios mío! ¡No puedo sacarlos! ¡Papá! Aegis tiene retenido a un hombre trajeado delante de ti. Es Takeharu, el padre de Mitsuru. Yikutsuki, ¿qué es el significado de esto? Es como se parece. Están ser sacrificados, los carreros de la caja. Las aranciones están completas. La propiedad será cumplida. ¿Qué? ¡No, hijo de puta! ¡Yo voy a romper tu cabeza! ¡Muy, mi! ¡Qué comocidad! ¡Aigus! ¡Direct your aim at Mr. Kirijo! ¡Afirmative! ¡Padre! ¡Eres traidor! ¿Estás malo? ¡Claro que no! ¿Sabes que tu padre era un hombre inocente? ¡Ahora tú, su hijo, después de todo este tiempo, no entiendas su visión! ¡Muy padre era malo! La muerte es una entrega. ¡Esa no es una ideología que nadie debería disfrutar! ¡Fuera! ¡Tienes solo una nuisance ahora! ¡Aigus! ¡Va adelante! ¡Y dame a este hombre su honrable entrega! ¡Espera! ¡Por favor, Aigus! ¡No! ¿Qué estás haciendo, Aigus? ¡Uuuh! ¡Qué igual! ¡I! ¡Am! ¡Uuuh! ¡Claro ya estaba aprendiendo como humana! ¡Un poco! ¡O sea! ¡Igual la hemos modificado! ¡Mientras tanto! ¡Ha bajado la arma! ¡Las armas confusa! ¡Muy bien! ¡Hasta la misma! ¡Ten años! ¡Has gastado 10 años! ¡No soy como tu padre! ¡No haré ninguna excepción! ¡Hostia! En ese momento, Takeharu logra liberarse del control de Aigus y saca una pistola. ¡Dale, dale, dale! ¡Sos han dado mutuamente, ¿no? Double KO Takeharu cae al suelo lentamente ¡Vaya drama, eh! Es que quiero que se vea todo, por eso me he quitado la cámara Takeharu disparado a Aigusuki Aigus Execute los sacrificios ¡Vamos a terminar esto! Aigus ha girado hacia ti ¡Aigus! ¡Snap de eso! Ahí se ha levantado la cabeza con la mirada perdida ¡Típer! ¡Típer! ¡Aigus! ¡Aigus! Pues nos ha reventado los brazos Ha disparado las metralletas y os ha liberado de vuestras ataduras ¡Aigus! ¿Qué? ¡Esta machina desagradable! Aigusuki cae de rodillas mientras se agarra el estómago ensangrentado ¡Dios, cómo va a molar esto en el remake! ¡Aigus! Tú estás solo ahora y tú estás muerto y estás muerto en cuanto al menos ¡Aigus! Parece que esta es todo, señor señor Hmm Ha 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 ¿Tienes que entiendo, ¿verdad? No es no endoscuro Searches para esperanza y reasons para vivir en este mundo pibesido ¡A Als 명es de esta depración la asimilación debe haber empezado desde el principio Y Gotsuki ha extendido su mano hacia el cielo. Se ha inclinado hacia adelante como si intentara alcanzar la luna. Y se ha precipitado lentamente. ¿Cómo se ha llegado a esto? Gotsuki... Padre... Padre... Suro sacude el cuerpo de su padre. Parece que este no responde. Padre... Una vez mi padre hizo una promesa. Decidió que se atendiera por endangiar a nuestra generación, incluso si le costara su vida. Pero yo... Quisiera que él viviera. Yo... Fue un usuario persona para protegerlo. Todos han quedado sin palabras. Sobre todo Gotsuki. Mitsuro se ha desplomado en el suelo llorando desconsolada. Pronto acabará la hora oscura. Akihiko ha acogido a Mitsuro que se haya conmocionado. Todos han vuelto a la residencia en silencio. Ayer los acontecimientos dieron un giro impactante. Te preguntas si Mitsuro estará bien. Te preguntas qué más te aguardará el futuro. Y de repente todo. Oye, es por casualidad en la conversación. ¿Te has enterado? De lo de la presidenta del consejo estudiantil. He oído que se ha muerto su padre por su enfermedad. Tiene que ser duro vivir sin tus padres. Sí, lo sé. Creo que ayudaré a mi madre con la cena cuando vuelva a casa. Has recibido un mensaje de texto. Es de Akihiko. Tengo que hablar con todos. Venid a la sala de mando cuando volváis a casa. Aquí vamos a perder unos días supongo. Mientras he centrado un poco. Aunque de todas maneras tampoco sé el rumbo que va a tomar. O si esto acaba ya o qué. Sala de mando de la residencia. Todo el mundo está presente excepto Mitsuro y Aegis. La sala de mando ha sido cerrada. Bueno, eso no es sorpresa, considerando lo que ha hecho. Aegis no está aquí. Solo no puedo creer todo esto. Está en los libros también. La muerte de la CEO de Kirijo. Pero ellos lo arruinan en la enfermedad. Sí, nunca es la verdad. No. Mitsuro-senpai no está aquí, ¿eh? Ella es una niña única. Así que hay muchas cosas que se establecen. Incluso el funeral y el negocio de familia. Estoy seguro que ella estará ocupada por al menos una semana. Eso suena difícil. Espero que ella esté bien. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? No. ¿Qué sucederá con Chidori? No hay palabras. Están probablemente demasiado ocupados para pensar en eso. En realidad, toda la grupo de Kirijo debe estar en un estado de shock. Espero que Aegis esté bien. Sí. ¿Qué diablos? ¿Puedo esperar a que ellos se encuentren sus actos juntos? Mitsuro está reuniendo con la directora de board. Eso podría explicar el descanso. Sí. Pero aún así, ¿qué vamos a hacer? No tenemos ni idea de cómo salir de la hora oscura. No sabemos ni de lo que estamos luchando. ¿Qué fue eso que dijo sobre el fall? ¿Qué hubiera sucedido si hubiera sido sacrificados? Hay tantas preguntas no respuestas. Sí, pero estando aquí no va a solucionar nada, ¿no? Sí. Pero hay una cosa que sabemos. La Tartarus todavía está ahí, y hay un montón de shadows dentro de él. Deberíamos entrenar para que estemos listos para lo que deberíamos tener que enfrentar. Me acuerdo. Y como si nada. A lo que venga. Cuando se va todo el mundo, Fuka habla con Yukari. Yukari-chan. ¿Hmm? ¿Qué es esto? ¿Un disco? Um... Hacieron trozos de un vídeo en el hard drive de la Tartarus. La mayoría de eso fue deslizado, pero yo conseguí restaurar algunas de ellas. Pensaba que podrías verlo. Gracias, Fuka. Voy a verlo después. ¿Es sobre su padre o algo? Uh-huh. Haz asegurado que lo hagas. ¿Es solo un DVD normal? ¿Es solo un DVD? Bien. Vamos a ver lo que está aquí. Oh, ahí está. Me pregunto que esta grabación llegara a las manos seguras. ¡Es su padre, sí! ¿Ese vídeo? Mi empleador se ha convertido obsesionado con una idea muy orgullosa. Este experimento no debería haber nunca sido concebido. Por eso tengo que interrumpirlo. Sin embargo, en lo que haces, me liberé un número de sombras que son ciertos a los próximos generaciones. Pero si no lo hubiera, todo el mundo puede pagar el precio. Por favor, escucha cuidado. No puedo estresar esto suficiente. No deberías encarar las sombras que se despejaron. ¿Huh? ¿Esta parte? No puedo estresar esta maldición. Él no escuchará, no importa lo que digo. Él está bajo el espeldo de los demonios. Ahora las sombras están tratando de comer uno de los demás. Pero si se están reunidos, entonces todos estamos despejados. Lo diré una vez más. Leave las sombras. Este es el video original. Antes de que Hikutsuki lo cambió. Papi trató de parar el experimento. No hay mucha esperanza para mí ahora. Solo tengo un favor para preguntar. Si, quien encuentra esto, por favor, déjame mi hija Yukari este mensaje. Sé que prometí que estaré en breve. Y me siento que rompí esa promesa. Pero quiero que te vayas a saber. Papi fue el más feliz hombre en el mundo cuando estaba con ti. Papi? Te amo, Yukari. Por favor, cuidarte de ti mismo. Papi? 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 Sé una cosa por cierto ahora. Estaba correcta de creer en él. ¿Estás escuchando, papi? Estoy bien. Hace un tiempo, pero finalmente conseguí tu mensaje. Adiós, que esto va a transformarse también, ¿no? La resolución del corazón de Yukari ha despertado una nueva persona. Oh, este me gustaba. Bueno. Tiene un rollo egipcio, ¿no? Un poco. Con esas alas. Bueno, y el cristal. Isis. Bueno, claro, es que el nombre también. Bueno, a ver si tienen que cambiar todos. Nos quedan unos pocos. Pues nada, lo celebramos yendo al baño. No te sientes muy bien. ¿Guardadita? Sí, sí, sí. Total. Aunque voy a decir que no ha sido muy complicado, ¿no? Guardianes de entrepisos del Tártaro me han costado más. Estupefacto por la repentina muerte del presidente del grupo Kirijo. Debido a este suceso, se han convocado una reunión de emergencia. En el fondo, Mitsuru es muy fuerte, pero ahora es como si le hubiesen arrancado el corazón de cuajo. Espero que esté bien. Psst, con esto respetamos a ese cabronazo de Kutsuki. Colega, no sabes el cabreo que me llevo. Ojalá tuviera una de esas máquinas que borro los recuerdos. No pienso confiar en ningún otro adulto. Esta noche no podemos ir a la torre. Tampoco creo que nadie esté por la labor. No, solo quería hablar contigo. ¿De qué hablaba Kutsuki? Murió antes de explicarnos lo más importante. Jamás pensé que sería capaz de algo semejante. Vale, pues nada. ¿Para qué voy a ir? ¿Me dirán algo? Si voy a la terciopelo. Sombra sigue habiendo. Desde luego. A ver. Igual me dicen algo. Telebienvenida. No me va a decir nada, ¿no? No. Registramos todo. Registra. ¿Por qué no? Registra. ¿Por qué no? He vuelto aquí. Los demás dónde están. ¿Habrá algo en la sala de mando? No hay grabaciones. Vale, pues nada. Estudiamos. Sientes cansancio. Parece que no te encuentras bien. No debería estudiar, ¿verdad? Descansamos y punto. Va a venir farro de nuevo. No. 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 Bienvenido Como estoy seguro de que estás consciente Estás en un sueño Ahora, entonces Ha habido un cambio en ti recientemente ¿Has notado? Y no estoy refiero a tu cambio en circunstancias Estoy refiero a tu cambio en tu mentalidad Eso es por lo que te he sumado aquí esta noche Vamos adelante Hay una cosa que no debes olvidar Es el contrato que firmaste Veo que te lo reconozco ¿Te voy a recordar de tu compromiso? Me elegiré este trato De mi propia voluntad libre No hay necesidad de preocuparse En cualquier camino que elegiré Voy a respetar tu decisión Sin embargo Solo tú Tendrás la responsabilidad de tus actividades No importa qué final Pueden traerlo Por favor, recuerda eso Bueno, entonces Te pido un saludo Va a haber alguna decisión tocha ahora ¿No? Ya estamos bien Habitación de Chidori En el Hospital Memorial ¿Por qué la ponen tan en la esquina? Le he tapado la cara, tío Esta sentía cosas, ¿no? Me refiero ¿Habrá presenciado en su cabeza Todo lo que pasó Con los compañeros y todo eso? Lo sabe, ¿no? Hey, ¿qué es lo que pasa? Así que escuchaste de Takai y Jin, ¿no? Estaba planejando en decirte Están tus amigos, después de todo ¿Qué? ¿Eso no es todo? Estoy asustada ¿Qué? Es dolor Junpei ¿Qué harás tú en dos años? ¿Dos años? No sé, no pensé Realmente no lo pensé ¿Por qué te preguntaste? Hey, me he visto que te остановaste Sabes, me siento Te heces Oh, supongo Eso es bueno Quiero decir, tienes tantas heridas ¡No me toques! Oh, perdón. No quería decir que... Esto es demasiado doloroso. Se hubiera divertido cuando te viste a visitar. Pero... es diferente ahora. ¿Huh? Es dolorido dentro. No puedo respirar. No puedo tomar esto de nuevo. ¿Qué quieres decir? No entiendo. ¿Puedo hacer algo malo? Dime qué es. Junpei, no te vayas más. Pero... Chidori... Bien. Es viernes. Viernes... Consejo estudiantil, quizá. Tengo... Aquí no hay nadie. Pues entonces no. Podemos hacer ancianos, supongo. ¿Puedo llegar por aquí al árbol? Mira este. Colegas, Grijo, las pasa canutas. Primero se muere su padre. Y luego tiene que ir a una reunión sobre el futuro del grupo Grijo. ¿Para? Pudiera ser así. Va. Aquí me intento engañar. Me encanta hacer el vago. Llevan a punto de marchitarse las flores estas. Yo que sé el tiempo. A ver el kaki. Van a cortar el kaki. Qué desperdicio. Tiene muchas ganas de probar la fruta. Piscina cubierta. Está usando la piscina. Hay una nota que pone. Lo sentimos, pero el equipo de natación ya no admite más personas. Normal, por otro lado. No, no. He llegado tarde. Eh, vale. Podría hacer, como digo, ancianos, supongo. Voy a echar de menos todo esto. Ya no tengo a nadie que buscar. Bueno, sí. Mira, igual. La zona de tiendas. Tenemos al Mamoru. Sí, está aquí. Mira, el gato ha vuelto. El hombre y la señora. Los señores mayores también. ¿Qué hacen ahí, pasmados, mirando hacia la nada? ¿Están tan cansados que ya no quieren hacer nada? ¿Qué? Se le está erizando el pelo. Parece que algo no le gusta. Mejor es. Mamoru. Mamoru. ¿Con qué iba? Estrella. No tengo estrella seguro. Saco uno. Y me lo quedo en el equipo porque es el que vamos a usar. Igual sí tengo, pero creo que no. Hostias estrellas. La vaca. Buenas, Tipper. Está el 3, ¿no? ¿Vamos a tomar algo? Vale. Está el 2. Vamos. Vale. Restaurante. Muy bien. Esta vez voy a por todas y voy a pedir extra de carne. Vamos a hacer otra competición. Os coméis un bol de ternera. Aquí el dinero cunde mucho. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que pude pedir extra de carne. Igual debería comprarles un bol a ellos también. ¿A quiénes? Me refiero a mis hermanos. Tengo 4. Parece contento. Aunque vivimos en un piso muy pequeño y estamos bastante apretujados. No debe ser fácil. Ni te imaginas el calor que hace en verano. A pesar de lo que dice, Mamoru parece contento. Seguramente no lo sepas, pero mi padre falleció hace 5 años. Estamos todos en el mismo kilómetro, ¿eh? Su coche se despeñó por un barranco. No busco tu compasión ni nada de eso. Solo creía que debías saberlo. Mamoru te ha contado la situación de su familia. Parece que sigue doliéndole. Vuestra relación se fortalece. Ay, que llego tarde. Los de preescolar salen en nada. Hasta luego. Vale. Elizabeth. Hola, soy Elizabeth. Teníamos para informarte de un cambio en el Tártaro. Creo que el camino que estaba bloqueado ahora está abierto. He pensado que te gustaría saberlo. Espero que tengas un buen día. La llamada ha terminado. Supongo que vamos al quinto piso, ¿no? Tiene pinta. Y habrá nuevas cosas y cosas. Vale. Parece que Mitsuru no va a volver en un tiempo. Me gustaría pensar que estará bien, pero esta vez no lo tengo tan claro. Vaya. El quinto pino. Última hora. La apatía se ha extendido todavía más en los últimos dos días. Todo el mundo está decepcionado. Ya que se anunció que comenzaría a disminuir sobre el 20. Vaya. Por mucho que creas en algo, no significa que vaya a hacerse realidad. A veces es que me hubiese gustado dejar de creer. Pero ahora hasta me siento bien. Porque en el fondo de mi corazón, mi padre nunca ha dejado de ser mi padre. En el fondo, Mitsuru es muy fuerte. Pero ahora es como si le hubiesen arrancado el corazón del cuajo. Espero que esté bien. Eso ya lo habéis visto. Pero... Eh, Aegis está aquí. Lo siento mucho. Sé que me estaba controlando. Pero os he hecho algo terrible. ¿Podrás perdonarme? Por supuesto. Muchísimas gracias. Entrenad al máximo para ayudaros en lo que haga falta. Grande Aegis. Eh... Debería de entrar ya al tártaro, no sé. Lo siento es normal. Eh... Vale, aquí me falta por aquí. Junpei no está. Oye, Tipper. Creo que Chidori me odia. No sé qué hacer, colega. Ríndete ya. Ríndete ya. Ve a verla. Eh... Pues tiene razón. Quizá haya tenido un mal día. Parece aliviado. Sola de mando. Nada. Aquí tampoco hay nadie. A ver... Vamos a echar un vistazo a lo nuevo, ¿no? ¿O qué? Vale. ¿Cuántas cosas nuevas hay aquí ahora? Último documento antiguo. El quinto piso... El quinto pino. Que diga. Es el último. Pluma rosa. Derrota cupidos corteses. Del 181 al 190. Y necesito seis plumas rosas. Derrota ídolos de ruina de brillo rojo. Vale. Tres tablillas lunares. Y el documento. Vamos a pillar esto. Lo que tengo activo. Y ya está. Tengo todo noviembre para pillarlo. Y esto también. Espérate. Quiere visitar el instituto. Ya que me es imposible seguir ocultando mi curiosidad por tu mundo. Llévame el instituto. Esto podemos hacerlo ya mismo, ¿no? Si le doy... Si la acepto... Y vengo de día... Me la puedo llevar, supongo. ¡Hostias! Ve a limpiar el baño. ¿Cómo? Trame una figura. Pero ¿cuántas cosas quiere esta mujer? A ver... El 67. Tráeme una figura... De Featherman. ¿De dónde saco yo una figura? Yo una figura de Phoenix Rangers. Oh, de la serie esta. Que estaba no sé quién mirando por debajo de la puerta. Ahí está. Vale. El 21 de noviembre alguien me la va a dar. Ve a limpiar el baño. Limpia el baño con una... Es una tarea ardua. O sea, limpiar el baño es una tarea ardua. Pero es necesario. Coge un cepillo y deja el suelo como una patena. ¿Pero qué dice esto? En la residencia se refiere. Coge un cepillo. ¿Cómo hago esto? Traje de sirvienta. ¿Me va a dar un traje de sirvienta? En serio. Tengo que hablar con Ken el 21. Para completar esta solicitud, primero tendremos que haber completado la solicitud 38 y asegurarnos de que Ken no tenga equipado el cepillo de fregar. Una vez completada... Perdón, tendría que tenerlo equipado, ¿no? No tenga equipado. Una vez completada, no tendremos que dirigir a los baños... Nos tendremos que dirigir a los baños de la estación de Isla Puerto. Ah, siempre estaban fregándolos, es verdad. Entramos en ellos. Y con el cepillo de fregar que... Vale. O sea, puedo hacerlo cuando quiera esto ya, ¿no? De noche no puedo, pero cepillo esta. Y la de ir, por ejemplo... Tráeme comida de perro gourmet. Están todos en medio, ¿verdad? Comida de perro gourmet. Tal vez puedas conseguirla. Vale, esta también es... Esta falta poco, realmente. Vale, me encantaría probar el zumo de Oden de tu mundo. Quizá la fan de las bebidas junto al árbol de Kaki tenga un poco. ¿Esto qué es? Pillarla e ir al árbol, me imagino. Vale. Pues vamos a pillar... Estas que tienen fecha, no. Pero... El cepillo lo puedo hacer fácil. Supongo. Vale. ¿Y el zumo? Para completar esta, tendremos que esperar al viaje a Kioto. El 17 al 20. Una vez en Kioto tendremos que comprar todas las bebidas disponibles en la máquina expenderada del hotel. Vale. Tengo que comprar algo y dárselo por eso en el viaje. Y tengo una duda que tengo yo aquí. ¿Puedo comprar esa cosa si no tengo aceptada la misión? Porque ahí no pone aceptala. Pone espérate al viaje y compra todo lo que hay allí. Vale. Lo digo por no pillarla todavía. Vale. Y visitar esto supongo que no es... La 59... Esto supongo que simplemente es que la lleve. Vamos a pillarla. Vale. Y ahora mismo... Ya estaría, ¿no? Las llevo todas, ¿no? La dichosa medalla de oro de la quinta sección la tengo aquí activa. Vale. En nada, vámonos. Cositas nuevas que tenemos para la señorita Elizabeth. Vale. Estamos en la noche. No se puede hacer mucho más que ir a casa. Bueno, a la residencia. Dormimos. Si estamos bien, estudiamos directamente. Vale. Ahora me subirá el intelecto ahora que no puedo hacer nada con Mitsuru todavía. Porque no está. Me debe de quedar poquito ya, ¿eh? ¿Qué escuchamos? Madre mía. Alguien de mi preparatoria ha pillado la apatía. Están hasta en la sopa. ¿Sabes qué? He oído que no se limita solo a esta ciudad. Está pasando en todos lados. Me pregunto qué le ocurrirá a este país. No digas este país. Vale, por la tarde ya. Profesor Ekoda. Ya ha llegado noviembre. Los de último año están estudiando como locos. Corréis la misma suerte del año que viene. Ya os visualizo. Tirándose de los pelos. En fin. Hoy hace algo de frío, pero no hace falta encender el radiador. ¿Nos dices por qué, tipper? El invierno hace frío. En invierno hace frío. Debemos apreciar la temperatura. No odiarla. Esa es la actitud japonés. ¿Lo entiendes, no? ¿Verdad? Como ya digo, ya... Digo una vez... Ya digo, será ya dijo, ¿no? Una vez Sensei Sonagon... No sé qué. Seguro que sabe lo que significa. Las mañanas invernales son agradables. El invierno es una estación tranquila. Nos esforzamos mucho en invierno. Las mañanas invernales son agradables. Y ahora me va a dar carisma. Parece que sí. Tienes cierto sentido común. Significa temprano en la mañana. Suto mete. Admira lo que representa la nieve. La belleza helada del invierno. En lugar de detestar el fin invernal. Aprecia sus cualidades positivas. Lo positivo es que no hace calor. Como en verano. Ay, qué maravilloso es el japonés. Al contrario que la juventud moderna. Si os parece que también tengo... Escarcha en el pelo. Recordad que al final todos seréis como yo. Le has dado la respuesta correcta. Y me sube el encanto, es que manda huevos. Vale, hola Egis. Por alguna razón no he podido concentrarme en clase. No es nada propio de mí. Se está humanizando. Vale. Uh, está Yuko. Pero, primero... Vamos a ver. Podría ir... Pasaré el día, ¿no? Si voy con Elizabeth ya. Supongo que sí. Vale. Tengo que desequipar... A Ken... El cepillo. Le ponemos lo que sea. Si ahora mismo da igual, lanza de la muerte. Vale. Voy... A la estación. Ey, ¿lo has visto? Ha ayudado al gato con el que se estaban metiendo esos mocosos. Y luego le ha dado comida de primerísima calidad. Solo es un gato callejero. ¿Por qué se tomaría tantas molestias? Se refiere a mí, ¿no? Cuánto bicho de estos hay, ¿no? Mira. Ah, no. Se refiere a ella. Es el que está siguiéndola. Madre mía. El chico que me sigue no se cansa nunca. No hace falta cabezonería para espiar a alguien durante tanto tiempo. Sería un detective magnífico. Qué extraño. Las víctimas de aquel incidente siguen aquí. Normalmente desaparecen después de la luna llena. Pero... ¿Habrá cambiado algo? Y no me he enterado. Esta es la detective esta, ¿no? En fin, Sha, como sea, no tiene buena pinta. Vamos viendo cómo evolucionan algunos personajes. A ver, ¿puedo ir al baño? Parece que hay alguien limpiando el baño. ¿Quieres entrar? Sí. ¡Eh! No se puede pasar. Estoy limpiando el suelo. ¿Eh? ¿Que no has venido a usar el baño? Ah, vale. ¿Entonces has venido a ayudarme? ¿Verdad? Pero bueno. Que te has traído tu propio cepillo y todo. Entonces escapa una. Estupendo. ¿Qué te parece si empiezas desde la otra esquina? Vale. Ahí le damos a la limpiadora. A una baldosa. No se le van las manchas. ¿Qué vas a hacer? ¡Hostias! Que tengo jabón. ¿Ponía algo de eso? No pone nada de esto, pero bueno, uso el jabón, ¿no? Por más jabón que le pongas al cepillo, la suciedad no se va. ¿Qué vas a hacer? Pero estás con más fuerza. Estás con todas tus fuerzas y la mugre empieza a desaparecer. La baldosa ha quedado limpísima. Increíble. Se podría comer en ese suelo. ¿Te dedicas a limpiar los baños del instituto después del almuerzo? Porque se ve que sabes lo que haces. Gracias por la ayuda. Del resto ya me encargo yo. Qué grande. Has ayudado a limpiar el baño. Pues ya estaría. Una cosita hecha. Podemos ir a entregarla y a salir con Elizabeth, ¿no? No, miedo al santuario. Aquí solo hay una vieja que te da sushi. Sí. Eh... Centro comercial. A ver. En esta época la gente que no tiene pareja se siente muy sola. Yo le he hecho la culpa al frío. Pero no pruebes suerte con muchas chicas a la vez porque te meterás en un buen lío. A ver qué me dice. Te doy la bienvenida. Puedo salir con ella ahora sí. Eh... Solicitudes. Parece que he completado una solicitud. Gracias por ayudar a limpiar los baños de la estación de la isla. Puerto. El cepillo que has usado para limpiar el baño. La suciedad incrustada en las cerdas puede servir de ayuda en combate. Los gémenes harían sucumbir a los enemigos. Hostia. A lo mejor se trata de una especie de fusión de armas, ¿no? Bueno, tu recompensa. Ahora está guarrísimo el cepillo. Traje de sirvienta. ¿Para quién? ¿Para Yukari? ¿Algo más? Vale. Qué más suciedad del baño, eh. Eh... Vale. Vamos a ver qué pillo ahora. Igual tengo alguna de estas y no lo sé. Realmente. Vale. Tráeme la figura. Esto es el 21. Había otra que era anterior. El 11... O sea, esto es el 30. No, el 21 y el 12. Esta va antes. ¿Y el zumo? No quiero quedarme sin esta. Lo del zumo es antes porque tengo que hacer el viaje ese. El viaje que es el 17. No, esto va antes. 12. No falta tanto. Lo voy a pillar ya. No quiero liarla. Vale. El día 12 y lo demás. Hostias. Que esto va antes. No queda mucho. Igual debería meterme el tanto para buscar esto, eh. Está todo como justito. Es que estamos a 7 ya. La hostia. Vale. Esto es el 12. Pero esto no. Bueno. Bueno, no. Realmente. Estoy tonto, eh. Es el mes. Esto es día 30. O sea, quedan un montón de días todavía. Vale, vale, vale. No hay problema. Vamos a salir con ella. Ah. Te estaba esperando. ¿Nos vamos? Entra la principal del instituto. Los alumnos que se van a casa os miran. Hmm. ¿Qué debería hacer? Todos aquí parecen un uniforme predeterminado. Puede tomar mucho atención a mí mismo. Espero que esto no posee un problema. ¿Qué vas a hacer? Por favor, perdóname. Cuando hago a mí mismo menos conspicuosa. Elisabeth se ha pegado a tu espalda. Si me quedo escondido de la vista de esta manera, no habrá nada que preocuparte. Ahora, adelante y a la escuela. Esta es una sorpresa. Para encontrar una bastión de comercio dentro de una casa de aprendizaje. Elisabeth está observando la tienda del instituto. ¿Puedes esperar aquí un momento? Hay algo que he estado curiosa por un tiempo. Perdóname. ¿Puedo comprar una cena de la escuela? Oh, sí. Parece que Elisabeth está pidiendo algo... Disparatado. Solo venden pan. Me gustaría disfrutar estos almuerzos de la escuela en su ambiente nativo. Pero he escuchado que tener pan para el almuerzo puede ser un placer en sí mismo. Puede proveer que sea un sustituto serendiposo. Ha comprado un montón de pan. Ahora que estamos aquí, me gustaría ver tu habitación. Ahora, segundo F. Esto es... una habitación. Tiene tantas desastres y estudiantes, con una cantidad limitada de espacio entre ellos. Pero quizás... Sí, lo veo. Es diseñado de esta manera para mejorar una sensación de harmonía con los otros. Puedo sentir el pensamiento y pensamiento de quien haya arreglado cosas de esta manera. Por algún motivo, Elisabeth se acerca a la tribuna. Este poste de observación debe ser lo que se llaman... un podio. Lo veo. Estar detrás de él, le da un deseo para enseñar... que estén bien dentro de mí. La primera pregunta. Los pocos alumnos que quedan en el aula se han girado inmediatamente. Dieta o super dieta. ¿Cuál es más más? Todo esto tendrá... Aquí podrás responder lo que te dé la gana, supongo. Comida para dieta, comida para dieta superior. ¿Superior? ¿Será mejor que la normal? No sé. ¡Esto es correcto! Como recompensa por dar la respuesta correcta, obtendrás tu propia porción de la comida super dieta. ¡Ojo! Comida a dieta suprema. ¿Es lo que es un lecturador de clase? Me siento más fácil con tantos ojos en mí. Así que déjame seguir con la turma. ¿Has decidido dar una vuelta por el instituto con Elizabeth? Aula de arte... Es una figura humana formada de plástico. En donde sus híneros se desplazan con plástico para evitarlo de escapar. Parece un poco corto ahí. Habla de música. Tengo un poco de conocimiento del piano. ¿Sabes de la canción de Velvet Song? Sí, bueno... Cada vez que entro a la sala... Están tocándola. En la sala de Velvet, cantamos una canción... De nuestro maestro con un dedo tan largo. Cantela conmigo. Pobre Igor, lo que tengo que aguantar. Pista al instituto. Por algún motivo, está concentrada en el salto de altura. Has dado una vuelta por el instituto. Ahora que he experimentado la vida de estudiantes... Mi vista en tu mundo ha crecido aún más. Sería feliz que te acompañe de nuevo en cualquier momento. Aunque... Para ser honesto... No entiendo completamente mis propios de querer venir aquí. Pero mientras caminando tan cerca de ti... ¿Cómo debería expresar esto? Me sentí muy... Fulfillado. Vaya. Tal vez... Lo que realmente quería aprender en la escuela... Era más sobre ti. Pero ¿por qué? En cualquier caso... Descubrir las razones detrás de este deseo... Debería dar una diversión intrigante para mí. Has vuelto a la habitación terciopelo. Gracias por atender mi solicitud. A ver... Gracias por enseñarme en el instituto. Poco a poco empiezo a entender por qué me he animado... Al estar allí. El Gekoku no es solo parte de tu mundo. Es el lugar en el que resides en tu día a día. El lugar impregnado con tu presencia. Por eso eh... Olvidémoslo de momento. Requiere más consideración. En lugar de eso te voy a dar una recompensa... Otro regalo especial. Con esto puedes fusionar a Ángel del Infierno. Es un hombre espantoso. Pero forma parte de ti. Como los demás. Emerge del mar de tu alma. ¿Es un motero? Toma tu recompensa. Bufanda roja. ¿Algo más? Vale. Pues ahora se puede pillar otra más. Hay una nueva. Voy a regar las flores. Por fin puedo regar lo que hay en la azotea. Vi unas flores secas durante mi visita al instituto. Podía regarlas si eres tan amable. Como las riego, tío. Siempre que las veía pensaba... Tienen que darme algo. Una regadera o comprarla en algún sitio. Es la 65. El zumo no puedo todavía. Hasta el día 17. Me dejo una... A ver, lo primero que se va a caducar aquí que es... Esto no. No. Esto es lo del orto este. Esto no caduca. La figura... Hasta el 21 nada. Esta hemos dicho que el día 12. Nos falta mucho. Eso es lo primero que habrá que hacer. Aquí pone 65. 6, 5. Pillo una de estas. Pillo una de estas. Ídolos de ruina de brillo rojo. ¿Cuántas tengo? Tengo dos. Es que quiero saber si la puedo completar ya o hay que esperarse. Hay una posibilidad de saberlo. Vale. Tenemos que completar la 59. Hostia, no sé si la tengo completada. Sí. La del instituto. Tenemos que ir a la azotea. Al llegar nos encontraremos un lecho de flores. El cual tenemos que regar una vez hecho. Pero ya está. Porque voy y la riego ahora mismo. ¿Había fecha límite o algo así? Ponía. Después de clases. Es que puedo subir ahora mismo. Vamos para allá. ¿Cómo? No tiene fecha. No tiene fecha. Vale. Las flores están a punto de marchitarse. Parece que no las riegan desde hace tiempo. ¿Quieres regarlas? Esto era muy obvio que iba a poderse hacer en algún momento. Ha regado las flores. Las flores parecen contentas. Deben estar bien de momento. Tengo que hacerlo varias veces. O sea. Si yo voy a la terciopelo ahora. Ya está. Debería estar ya. ¿No? Vale. Parece que has completado. Vale. Gracias por regar las flores que estaban marchitándose. Tengo entendido que las plantas crecen. No. Sí se riegan. Pero no creo que las plantas sean las únicas que disponen de esa habilidad. Hay una parte de mí que me gustaría que creciera. Así que estoy pensando en regarla. La próxima vez que me veas, quizá habré crecido de alguna manera. Toma tu recompensa. Traje de sirvienta. Esto va a ser para Mitsuru, ¿verdad? ¿Algo más? Vale. Nada nuevo, ¿no? No parece que haya nada nuevo. Así que ahora sí que voy a pillar. Creo que esta va a ser la más tardía. De la 180 a 190. ¿Pillaré antes los ídolos de ruina o me espero...? Me espero a pillarlos, ya está. Tengo que quedarme con qué bichos son. 44 y 45. Vale. Tablilla lunar y pluma rosa. ¿Qué serán? Ah... Estos son cupidos. Esto lo vamos a ver muy pronto cuando los veamos. Ídolos de ruina, pues serán como... Estatuas, ¿no? Ídolos. Brillo rojo. Bueno. Ya irán saliendo, ya. Me voy. Vale. 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 Y que iba yo a mirar algo. Aparte. Iba yo a mirar algo. Vale. vale iba que me salían iconitos aquí abajo digo estos habrán cambiado el texto oye aquellos chicos que hay cerca del club no se mueven son los que tienen la apatía de la que habla todo el mundo anda no te preocupes tanto que estarán descansando aunque llevan así un rato van a quedar ahí toda la vida dicen lo mismo es que cuando salen con hitos así encima no sé si es que tienen algo nuevo que decirte esto no ha abierto todavía vale a ver es sábado teníamos a yuko por ejemplo yuko que era es que no sé si tengo su arcana oye típer tienes planes después no lo tengo tío joder fuerza y venga podemos seguir mira vamos a la zona de tiendas que estarán los ancianos ratón de biblioteca vale este tampoco tengo hierofante tío que ha pasado con mi equipo nada vamos a la terciopelo de nuevo y sacamos uno de cada a ver qué puedo sacar fusionando porque creo que iba a tope tengo voy a tope claro saqué la pixi la pixi era para amantes vale esta no me la tengo no me la debería de quitar de aquí que me sobra si esta es muy buena este no vale para nada realmente me valen todos un poco a mi pobre mitra que va a acabar sucumbiendo a ver este este en planza este lo necesitaba para no me acuerdo quién y creo que ya lo acabé este tiene daño de fuego fuego grave vale entonces esta es la que usaba yo para el fuego creo que sí bailes de doctor daño de fuego grave a un enemigo o sea realmente esta la puedo quitar porque esta es la de es diablo templanza era para andré ya lo tengo a tope así que no hace falta vale pues ésta quizá podría quitarla si hago así que me sale siempre pasa igual no se puede samael me sale aquí muerte muerte ni me acuerdo muerte es el otro que ya lo tengo uno con muerte a este bicho me encanta angustia qué cagadita carro fuerza a ver me sale esto así me sale más barato seguramente que sacarme otra pixi después cuando yo quiera no y ya me saco uno de fuerza por la patilla muy bajo de nivel eso está claro y según a triple con estos tres ahorcado esto era para la niña ya la tengo a tope también creo que me voy a sacar este y ya está vale si es que continúe el que no vale podría sacar un hierofante barato no quiero registrarla porque no sé ese bicho igual lo tenía más alto hierofante joder la poquedes no veas mira si uno de 4000 otra vez el bicho este venga puedo hacerme cualquiera de los dos ahora mismo así que nos vamos rápido rápido ¿quién subo? nos vamos con tentacruel ¿quién está más días disponible? yuko necesito que esté en el instituto no sé si ahora vacaciones de por medio así que igual voy por yuko los viejos están más días ¿verdad? vale vamos a ver con yuko todos los días menos los lunes creo que era ¿no? vale vale, tengo a titán perfecto y tenemos el rango 6 que bien seguimos entrenando a los chavales aquí pista del instituto los niños os están esperando ahí está la entrenadora con su novio a los niños se les iluminan los ojos entrenadora hemos corrido de uno en uno y le hemos ganado a dos hemos perdido otras dos carreras así que ha sido empate nos van a dejar jugar en el parque y encima también nos hemos hecho amigos dicen que somos muy rápidos para ser de cuatro de cuarto de cuatro y nos han invitado a jugar con ellos de vez en cuando sabía que lo conseguiríais no estaba nada para nada preocupada porque habéis entrenado muchísimo gracias yuko no tenéis que llamarme por mi nombre si no queréis podéis seguir llamándome entrenadora yuko parece contenta una dos y tres buena suerte con tu novio los niños han ido a casa riendo y dando voces por el camino mi novio porque esto parece el final de una de esas películas ñoñas de televisión bueno allá van ¿te sientes más aliviada? pues claro me comeré un marrón si descubren que hemos estado usando la pista de atletismo parece que yuko lo está pasando bien para ser sincera me daba mucha pereza ayudarles pero ahora que no están aquí esto se ha quedado totalmente vacío me lo he pasado bomba enseñando a correr a los críos ha sido la primera vez que me vuelco en cuerpo y alma en algo pero tampoco quiero que te pienses que me rasco la barriga como encargada del equipo igual lo mío es cuidar a la gente oye por cierto mil millones de gracias tipper podríamos hacer una fiestecilla ya sabes para celebrar nuestra primera experiencia como entrenadores vale o para qué vale me muero de ganas me parece muy contenta no no es vale ahí pone seguro porque es sure o sea como vale esa traducción no no está bien bueno y si lo hacemos en mi casa los restaurantes son muy caros y preferiría no tener que preocuparme de la gente de la residencia pero si ves que yo empiezo a sentir algo por ti parece que las cosas se están poniendo serias y la otra en frente parece que las cosas se están poniendo serias vale ya lo hemos visto los críos no me habrán hecho ni caso no me habrían hecho caso sin tu ayuda me alegro un montón de que estuvieras después hablamos de esto habrá tiempo de sobra en la fiesta venga vámonos vale pero esto acaba ya aquí ¿no? vale guay has encendido la tele en todos los canales de noticias relacionados con la apatía vale pasamos a día nueve o sea ocho vale esto ya lo habíamos visto esto también vale también no entiendo nada ¿qué le ha pasado a Chidori? ¿en qué puedo ayudarte? aquí se ha vuelto suerte que no presenta ningún problema por algún motivo se ha enfrentado a nosotros creo que le da que le avergüenza estar aquí y mirarnos a la cara ¿te queréis capaz de perdonarla, tipper? claro muchas gracias sabía que eras muy amable ¿podemos ir? hay gente que ya no tiene que ya tiene planes y no puede salir esta noche Mitsuru y Junpei algo más pero ¿podemos ir o no? a ver no ir con Mitsuru es un poco una cagadita pero ¿podemos ir a explorar un poquito? sábado ajusto un poco más los días a lo que hay que hacer realmente la misión esta es hacer algo el día 12 no me acuerdo quién era pero bueno es preguntarle aquí a no sé si era Ken que por cierto tengo que ponerle el mocho otra vez lanza de la muerte no te pillo de fregar probabilidad alta de angustia me gustaría que volviese Mitsuru vamos a hacer una cosa vamos a esperar un día más ¿por qué no? ahora será un día que no podemos actuar de ninguna manera y a tomar viento a la habitación vamos vale hoy no hay clase ¿qué tenemos hoy por aquí? un rubí menuda maravilla bolso de marca 19.000 solo te los tiro a la cara vale en el próximo episodio de Fenix Rangers episodio 38 emboscada espectadores tratad bien a vuestros amigos y ahora las noticias bien bien Mitsuru seguirá ausente un poco más deberíamos dejarla estar ¿no? aunque me gustaría poder hacer algo por ella pero en su habitación no estará ¿no? no lo he probado directamente no está en la residencia ¿no? no está faltamos un montón de gente ¿no? ah están aquí a partir de ahora lo llamaré Ikutsuki a secas Ikutsuki nunca mencionó nada sobre su plan ni cuando estábamos a solas ocultó por completo su verdadera personalidad cosa que me parece extraordinaria esto esto ilustra claramente la singularidad de su estado psicológico solo de pensarlo ya a miedo y nosotros sin coscarnos de nada todo este tiempo que asco me da ¿qué vamos a hacer? ni la torre tártaro ni el oro oscuro han desaparecido solo se ha esfumado el motivo por el que luchábamos ah ¿cómo me cabrea todo esto? ¿será desgraciado Ikutsuki? tranquilízate Yukari enfadarse no sirve de nada correcto es mejor que lo borremos de nuestros recuerdos recuerdo como Ikutsuki me gustaba más decir Ikutsuki pero bueno se pasaba el día contando chistes malos pero no era más que una farsa ese no era él de verdad ¿y es que se lo pasaba bien cuando estábamos juntos? ahora es imposible saberlo ¿qué más da? lo único que importa es que nos traicionó nunca le perdonaré que usara a mi padre vale vamos a ver al buen pelos oye tú venga no te enrolles que sí que llevo el bicho y el rango es el 4 igual ni sube no lo sé gracias me metí mucho en mi lectura de anoche así que no pude dormir pensé que no pasaría nada ya que mi enfermedad no me deja dormir muchas noches pero supongo que mi estado no mejorará si me sigo arriesgando así regañarlo sí supongo que debería disculparme hacía mucho tiempo es que cada vez está más jodido hacía mucho tiempo que nadie me alzaba la voz he venido hasta aquí porque quería verte ¿te acuerdas de cuando te dije que me gusta leer historias alentadoras? hay muchas historias así pero no creo que me sienta mejor nunca solo con leerlas el problema es que todas esas historias las han escrito otras personas supongo que estoy siendo egoísta y lo estoy siendo contigo también siempre vienes a verme y te ocupo muchísimo tiempo cuando ¿cuánto de tu preciado tiempo has usado para visitarme? no me lo merezco me temo que me estás consintiendo aunque justo por eso me caes bien sonríe débilmente vuestra relación se fortalece ven a la mitad lo siento parece que estoy que hoy parece que hoy he hablado demasiado me gustaría que pudiéramos volver a hablar aquí alguna vez si no las pichas podemos los domingos hombre ha cambiado de look ¿qué pasa colega? vale no entiendo nada que le hemos dado a Chidori vale 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 sigue todo ausente si me pongo en genial y hay accidentes igual entro te sientes estupendamente vale una cosa hecha es algo inestable es posible que haya más accidentes vaya ten mucho cuidado hay gente que tiene planes Mitsuru bueno es una importante en el equipo pero vamos vamos sin ella vale tengo que hacer algo aparte de subir pillamos equipo ¿quién se va a venir? ese es el tema ¿quién se va a venir? Junpei está al 28 no lo veis pero tiene que ser Yukari que está al 42 madre mía Junpei por Dios a ver subirá los niveles muy rápido supongo bueno a ver ahí es verdad tengo ropa nueva tengo ropa de sirvienta ¿cómo irá eso? Yukari como no es mejor y me da un montón de magia esto es para que te la pongas sí o sí joder vale y supuestamente ¿qué ponía aquí? ah teletransportador puedo entrar desde aquí también no lo sabía supuestamente creo que para Mitsuru también la tengo 106 118 vestimenta de Kukai que me da magia 3 es que 118 unos cuantos puntitos más madre mía túnica de salvación 76 ¿por qué no tengo puesto esto? armadura definitiva ahora se han quedado sin esto vale 1 más 1 a todos los estados me gusta y ahí el cañón de riel obviamente es lo mejor que tiene esto también es lo mejor y esto también me han dado una bufanda sello de bestia la bufanda la bufanda no es algo equipable no lo sé me da pereza ahora ni siquiera mirarlo vale ¿quién? 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 vamos 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 para arriba guardo vale ahora si llegamos al piso quinto y me salen manos tengo la misión activa o sea se supone que vale mira esta mira Yukari tengo algún arco mejor para ti por cierto arco compuesto es 190 es el mejor ¿no? sí falla mucho pero todos fallan 88 ojo cuidado el arco de juguete no pero son 100 menos probabilidad alta de furia el arco de juguete como será no lo llegué a probar en ningún momento quiero ver cómo es estéticamente solo va a ser un momento que llegó una ventosa vale vamos ojo ese piso 5 no parece ni siquiera el estamos en una discoteca parece algo diferente hostia que follón tú analízame esto viento medio a todos por si acaso vale nada al hielo vaya por dios no está Mitsuru le he metido con el mocho en la boca y se ha puesto angustia es débil eléctrico también justamente Junpei no es Akihiko que no he contado con él ahora que lo pienso qué nivel tenía ni lo he mirado no me dais ataca reducida vale tienes que meter esto claro no se ha aprendido nada leve tú esto es crítico casi seguro vale 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 Realmente me vale Mitra ¿Qué es eso? Armas de nivel 8, ojo, cuidado Hostia, pero es que sea persona muy golosa Ah, ¿qué hago? Quiero una persona Ah, quien quito ahora, por cierto Trono Quien quito Joder El hierofante que he comprado Madre mía, si es que voy petado de bichos No 50 mil yenes No Odio a estos putos bichos Esto había que atacarle sin magia, ¿no? ¿Era? Nos matará Al fuego, eh Qué bien Tengo antiveneno No 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 me he fijado si el viento le hacía daño o no 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 estás muerto, bicho. ¿Quién era el que tenía fuego mucho? ¿Eras tú, verdad? Fuego grave. ¡Okuninushi! Y me da. Uh, uh, uh. Mira ese 8. Mira ese 8. Lo que pasa es que es solo un bicho. Vaya mierda. A ver, Yukari va a estar subiendo todo el rato. Mira a los leones. Ahora acertaré. Probemos. Fuego no es. Menos mal que no le ha dado. Ah. Debe ir a la luz. Vale, este tenía luz. Si sale la cara en pantalla casi siempre acierta. O parece que siempre acierta. Venga ese 8. Va a aprender potenciar viento. Quiero potenciar viento. Sí que es verdad que tiene lo de hacer mucho daño con viento. Probabilidad alta de golpe letar a los enemigos con luz. Esto hubiese sido venido perfecto aquí. Viento grave. Este lo quito. Ojo. ¿Cómo se sube? Bueno, no percibo nada. Vale. Aquí cuesta ver los enemigos. ¿Cómo pica esto? Vale. Qué diferencia cuando sabes lo que tienes que hacer. Vale. Ahora un 8 de en la baraja. Ah, no hay 8. Pero si hay 8 de dinero. Bueno. Algo es algo. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Me puedo ir? Vale. Me da bastante pereza. Chico espiritual. Joder. Es que voy a gastar mucha magia, tío. 12 en este. No sé si esto nos interesa. Vale, ahora el león. El león era a luz. ¿Quién era? Quezal. Era este, ¿no? Luz todo. Si le doy, pues bien. Hay mucha posibilidad, ponía. ¿Qué tal todo? Probabilidad alta. Puede incluso morir el de atrás. Con la tontería. Bien. A ver con qué le doy ahora. Que todavía no me han dicho a qué es débil. Viento grave. Es que hasta que no me digan. Voy a probar esto. Qué manera tocarlo. ¿Me dices ya que en C-1000? No hay quien lo toque. Que es débil a la luz. Lo demás lo repele. Vamos a subir evasión por si acaso. Y tú, haz lo que tienes que hacer. Está muerto. Porque ha salido eso. Vale. Qué poquitos puntos. Ahí es ahí, sí, subiendo. No hay quien lo toque. No hay quien lo toque. No hay quien lo toque. Venga, salsas. Estamos en la 166. Madre mía, la de pisos que quedan. La encontré. Está en la 171. 171. No hay que ir. Dale, o Kuninushi. Vale, a ver si con este 5 Algo hacemos Bueno, 2000 Esto está bien 58, que grande Que pesados son estos, no? Es que no sé si me conviene, hija Yo creo que no Teniendo quien era, que tenía luz Es que antes no me ha servido de nada La verdad, que hace este? Letal, probabilidad alta, lo mismo luz Pero a un enemigo solo Hostia, pero tiene el índice de éxito de magia-luz Este bicho es dios, no? Este bicho es dios, no? Uh, 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 como van los puntos, ahora van que vuelan Estaba el orio Joder Cuesta ver los enemigos aquí, eh? Esto no tiene salida, verdad? Quítate en medio No tiene pinta Pero bueno Ahí no hay objeto Aquí podría volver Pero para hacer Pero para hacer... ¿Pero para hacer qué? ¿A qué eran débiles estos? Cielo Y eléctrico Igualmente Vale Vale Dale, Mitra Que sigue siendo útil Cómo me ha cargado Mitra el juego, eh? Creo que ya no tiene mucho más recorrido, la verdad Creo que ya no tiene mucho más recorrido, la verdad Vale Buah, macho Los puntos, qué buenos Se va a plantar Yukari rápido en el 50, eh? Vaya Vaya, por dios Pues era por donde... Era por aquí Vale, aquí está la escalera Los enemigos Los enemigos están volviendo más fuertes Pero no son de los que necesito todavía, no? El escalero está ahí El escalero está ahí Que se va a usar a 12 solo Y a estos los apalizamos y ya está Vale, mira S8 qué rico Tengo ganas de ver qué armas dan en S8 También Pero los puntos es que son golosos No, lo he perdido ¿Viste? ¿Está aquí? ¡Qué magarrula! ¿Qué hay aquí? Nada Voy a seguir subiendo 171, sí, me lo has dicho Voy a subir ya A no ser que vea una mano amarilla por aquí No Hay un objeto ahí Creo que será una mierda Vámonos ¿El enemigo está en la siguiente planta? Hostia, voy a llegar ya al corte del primer semiboss este Un pequeño Un pequeñito ¿Qué va a esto? Cañón de riel De nuevo Y gratis Cuidado Yo no sé qué es lo que ha pasado ahí De blanco De blanco no sé cómo sois Lo que vais a ser débiles vosotros Estos eran peligrosos Cuidado A ver, aquel tiene eléctrico Esta tiene viento Debería tirarles hielo Mitra tiene mabufu Nada Esta que ha prendido Viento medio Medio a los enemigos Probamos con viento A ver ¿Sois débiles a los cañonazos? Al fuego justamente, tío Y a oscuridad Cañonazo Cabrones ¿Y eso a qué viene? Oscuridad no tengo Oscuridad tiene el perro Que por cierto, también Me he pasado de él siempre Le voy a meter en la boca Con el mocho a este Debería haber curado Por cierto Soy un poco tonto Vale Enemigos que no merecen mucho la pena Necesito encontrar las escaleras Perfecto Yucari está sin vida Tiene uno Tres sombras Van a ser tres Ojo Vale 126.000 Joder Lo hago en varias veces esto, tío Tengo Creo que tengo un montón De intentos De aquí Que vaya a pasar nada Puedo ir entrando Un poquito Cada día Ya está Es que esto es lo que me cuesta Comprarle una armadura Tocha A alguien O un arma tocha No sé yo No sé yo Si merece la pena Gastármelo En Seguir tirando Voy a echar un vistazo Aquí antes Es el trono El trono que es justicia Nivel 51 Este realmente no lo uso tanto Porque como la vaca También tiene puño gigantesco Daño cortante medio Protege al usuario de angustia Creo que me sobra este bicho Suelta en el puño gigantesco Y la vaca lo tiene Así que es verdad Que tiene unos cuantos niveles Más Que la vaca Eso es así Alguna Fusión hexagonal ¿Te imaginas? El resultado será Mira Belzebu de nivel 81 De estas puedo hacer alguna Mira 53 Esta podría hacerla ¿No? No me deja ¿Por qué no me deja Si el nivel 53 Yo soy 58 No me deja Hacerlas Por algún motivo Vale Tú ¿Qué es este bicho? Nivel 10 Es 54 Nivel 10 Madre de Dios La que sale de aquí Lo que va a subir De niveles Esto Yo creo que superan niveles A Thor Ojo Me falta un nivel Para poder hacer a Nubis Quiero este bicho conmigo Que tiene Mira Tiene el puño gigantesco Lo tiene Cortante medio Contundente grave A uno Grabe a todos Joder Y perdería A Titán Que lo necesito Para la Yuko Tendría que sacarlo De nuevo El King West Que no me sirve para nada Porque es un Uno que ha salido Ahí random Y pierdo Vale Si lo voy a hacer Eh ¿Quién era tú? Que salga bien Somos uno Es el rapero Es el lagarto Rapero A ver si le va a pasar Alguna técnica Mega Mamudón ¿Qué era eso? Golpe le da a los enemigos Probabilidad alta Oscuridad Me gusta A ver Los esquivar y evadir Estos Cortante Esto es contundente Grabe a todos Y esto es a uno Esto lo voy a quitar Puño gigantesco Lo quiero Aunque no tiene la vaca Es a uno Tengo el de todos Automatsuku No sé qué es eso Masuku No sé qué hace Masuku Joder Para ya No A olvidarlo Checaen 59 Aquí tengo dos huecos Creo que voy a salir Porque no quiero pagar El dinero al ese Vamos Ya no estás como un roble Esto es que tengo que tener cuidado También con eso Eh buenas noticias ¿Quieres oírlas? Yo sé que sí He oído que el estudiante nuevo Que llega hoy Está tremendo ¿Alguien nuevo? ¿En serio? ¿No lo dices de coña? No Me lo dijo alguien Que lo vio cuando Vino a hacer el papeleo ¿En qué clase estará? Que va a ocupar La habitación De En segundo Clase F Pues vaya chasco En fin Y ahí luego Echarle un ojo En la F En el nuestro Ahora Nuestra tutora Nos lo va a presentar ¿No? No 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 con la razón los estudiantes están hablando más de lo normal a la clase no le ha hecho gracia que mi nombre es rioji mochizuki rioji i would be grateful if you could show me the ropes hey he's kind of cute i was thinking the same thing not so loud oyes a las chicas susurrando nice to meet you parece que te está mirando rioji lived overseas for a long time because of his parents work no están muertos so he may not be used to all of our customs be sure to explain them to him i'd be grateful momento esos ojos esa cara no es el niño muerto se parece mucho a paros os lo agradecería vale you need a seat let's see that one's open second from the left in the front a que se sientan lo mío i'm mr yumi technically that seat taken you must be present to be a member of this class so as far as i'm concerned that seat is available life is nothing but a game of musical chairs the rest of you should be careful too calla calla y te sientas falta decir hostias hay que se está mirando intensamente al estudiante nuevo good morning i'm sorry i didn't catch your name you are dangerous hostias que se lo huele que te huele dangerous i haven't even asked you out on a date yet but date you must be present to be a member of this class i guess what's wrong with you rejected from the start you're an interesting girl your teacher understands i guess you haven't had very long to be the new student and already you have to share the spot i wish classmates would pay attention to me for a change hey are any of you even listening guiño guiño hora de comer hana diper justo a tiempo si no tienes planes después de clase quieres que hagamos algo fija me encantaría salvarte del aburrimiento de momento a ver si sobrevivimos el resto de clases vale silencio todo el mundo solo porque tengamos un estudiante nuevo no tenéis permiso para comportaros así que no se calme quedará expulsado de la excursión de la semana que viene estamos bien empecemos la clase de hoy cuando lo dejamos la última vez a olvidarlo no voy a usar el libro sin descansancio no voy a cerrar los ojos eso es fue yo quien encontró el cadáver no pienso repetirlo a callar todo el mundo así no pueden oírme los que quieren aprender si queréis cotillar sobre rioji os esperáis al recreo y luego le preguntáis a él estoy manteniendo los ojos abiertos venga que suba ya vale hay uno nuevo hay uno nuevo hay uno nuevo lo he visto analizar lo he vuelto a analizar y no he estado nada anormal no obstante tengo un mal presentimiento sobre él oye tú debes ser típer verdad un placer conocerte vaya jamás pensé que habría tantas chicas guapas en este instituto ya les he pedido salir a muchas de ellas malviendo que hayas perdido el tiempo a ver hoy es lunes yucari supongo estoy todo el rato con él que no se me pasen las cosas el día 12 vale vamos a 9 todavía hay tiempo fue directamente con yucari creo que no hay nadie en el consejo estudiantil nunca creo que eran los miércoles no me acuerdo ehm vamos no me jodas que me he quitado a el amantes que tenía con esta no me jodas que ya no me queda nadie es que tengo que ir al centro comercial y me voy a pillar un amante si ya está venga al otro bicho lo he quitado así que podría registrar no lo he quitado verdad al que no quería vale perfecto esto sí ahora sácame un amantes aquí estaría 2.000 tengo ahora me acabo de dar cuenta aquí abajo a la derecha tengo el 51 por ciento de personas registradas yo tengo la mitad de la pokédex ay Dios mío quién será va a hacer porque yo no estamos al 4 joder esto es un y la librería es un poco soso vayamos a otro sitio si te escuchar a si giro espera déjame ver cuánto cuánto dinero llevo ay no y mi cartera se me ha caído pero cuándo la tenía al comprar el billete en la estación espera alguien se chocó conmigo justo a la salida ay Dios mío perdona voy a volver allí a echar un vistazo no tardo nada espera aquí vale está bien no hace falta que vengas quédate aquí mismo entendido y un garete advierte mientras sale corriendo no te muevas te ha dejado ahí qué vas a hacer esperar aquí no los viandantes te miran me parece que yucari vaya a volver qué vas a hacer esperar un poco más los viandantes te miran me parece que yucari vaya a volver decides ir a buscarla vaya si siempre vamos a acabar estación escuchas gritar a un hombre qué has dicho más te vale cerrar la bocaza zorra hey tío puedo ocuparme de ella qué cojones yucari ha estado rodeada de gamberros pedir ayuda observar sin hacer nada qué coño lo reviento ayudar toma los gamberros han salido por patas keeper gracias me parece agradecida vuestra relación se ha fortalecido que fácil no parece que eres una persona muy importante para yucari vuestra relación se está volviendo más íntima pero se te ha ido un poco la pinza bueno mejor eso no por qué me ha seguido no te dije que esperases yucari parece molesta por qué me has ayudado acaso me estás subestimando recuperaré mi cartera yo solita no necesitaba tu ayuda yucari está temblando parece que en realidad no piensa lo que está diciendo eres una chica no es para tanto lo siento supongo que le digo lo siento a ver lo que dice es que tampoco las respuestas no tienen mucho que ver por lo que veo no es para tanto si es para tanto eso es exactamente lo que no quiero no quiero tener que depender de un hombre me cago en la puta que te digo yo perdona me he pasado me has ayudado porque estabas preocupado por mí parece arrepentirse de lo que ha dicho me voy a ir a casa estoy bien perdona nos vemos iba a poner lo siento pero como veo que la respuesta pone intentar animarla digo con lo siento no la voy a animar te despides de yucari y regresas a la residencia vaya guía de mierda ¿qué pasa colega? ¿qué opinas de ese chico? Ryoji va por ahí invitando a salir a cada chica que ve caray ojalá tuviera su valor otro no vale preguntas para el antropólogo cultural según su hipótesis la actual ola de apatía debería haber terminado el día 20 sin embargo debido al incesante avance de la apatía su confianza ha ido a tomar viento justamente estamos jodidos ¿no? estamos bien realmente puedo entrar a reventar el bicho ese cuidado con Ryoji tiene algo que me escama pero no sé muy bien el qué colega Ryoji Mochizuki esa es la caraba tiene a todas las tías va veando por él me alegro de que por fin haya aparecido un rival tan apuesto como yo mi tesoro seguirá ausente vale creo que la torre tártaro está algo inestable debido a eso es posible que haya más accidentes ten mucho cuidado pues me da bastante igual o sea puedo sacar manitos también ¿no? de ahí pero claro si es la pelea tocha no sé cómo vamos a acabar es lunes quiero entrar solo no está esta o sea vamos para adentro igual es más fácil de lo que creo no es la primera vez que pasa no teníamos el poderío de ahora I'll show you what I'm made of eh Yukari alright let's go ok I'll do my best vale vamos a reventarlo no he guardado bueno es igual tres sombras tres sombras en el centro mucho cuidado verás tú la que me van a dar son manos estos eran débiles al viento Yukari tiene viento a ver a ver a ver eran débiles al viento las pequeñas las grandes no creo igual hasta lo reflejan alguna mierda así puedo empezar ya con vamos vamos sí sé que es el guardián de la zona vale mira que funciona ay 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 debí de mirar su tienen tienen como electricidad en las espadas cuidado eh con haber traído a a X pero bueno que iba a hacer tienen electricidad vale ahora hay que subir defensas en el siguiente vale podré meterle asquito a este bicho con el mocho te imaginas narices ataque aumentado ojo cuidado con esta pelea se está envenenando esto necesito que me analices pero no me vas a decir nada ¿verdad? la vaca ¿dónde está? otro golpe es que me quita prácticamente toda la vida ¿le podrá entrar eso? vale tú vas a tener que curar cuidado eh ataque cortante tiene este bicho y tú subes la evasión como siempre ¿no? vaya son 85 tío cabrón ella es débil y puede atacar dos veces uff yuca iría a tomar por culo esto me deja que no puedo atacar ya estamos entrando en bucle ¿quién tengo que cure yo? ¿cómo se llamaba la cura? que no me acuerdo de acuerdo resurrección no ¿en serio no voy a tener el revivir yo? claro tenía la polilla pero creo que lo pasé a alguien hostia no sé qué hacer ¿estos bichos a qué serán lo más débil? vamos a ver tengo que curar es muy inteligente traer a Aegis aquí es que son débiles es que son débiles los dos a la electricidad vienen 300 turnos vamos a estar todo el rato en el mismo kilómetro aquí a Kijiko Fiyunpei pero es que o el perro están muy bajos de nivel es que tengo que ir hasta que me toque hasta que me toque a mí pueda atacar de alguna manera porque esto se cura no tío ya me ha revertido todo es que son muchos turnos voy a pillar al bicho nuevo y os voy a hostiar a saco el lagarto rapero ¿dónde está? ¿cómo se llamaba? era este, ¿no? contundente grave a los enemigos a todos me cago en todo solo tío serán más débiles alguna otra cosa que no me estoy dando cuenta que he probado he probado viento no he probado hielo ni he probado fuego eso tendría que tenerlo en cuenta supongo estamos con el golpe todos ¿no? la evasión es que voy a bajarme mucho la vida es muy poco es muy poco mejor morir que estar aquí en bucle porque son súper efectivos y cortan y me dan dos turnos tienen dos turnos extra al tirarme al suelo es que de qué me sirve ahora curar no puedo curarlos del todo van a morir otra vez un golpe y muere ¿qué? encima no son débiles a nada voy a probar cosas voy a tirarles ¿me da para otro turno? para poder probar ¿quién tenía fuego aquí? es que Mitsuru voy a morir o sea esto es para probar cosas a ver el daño que hace esto hace más que lo otro y no se puede levantar pues ya estaría a ver déjame probarle la electricidad también ah que le refleja vale pues aquí aquí Hiko no aquí Hiko no valdría para nada que tirarle el perro este perro es que apenas tienen ataques creo que si esto me han reducido la defensa Dios es que no he probado hielo pero no tengo nadie que haga hielo así de decir a ver el daño que hace cortante medio no creo que haga demasiado tajo poderoso a ver tampoco vale no había guardado pero bueno parecemos no no si tengo que bajar en serio bicharraco me pensaba que esto iba a ser más fácil a ver es que estás a nivel 20 te van a puto borrar del mapa con mirarte con las debilidades de las narices es que no puedo tener ni a Yukari ni a Ix con Marustal 35 es que esto no puede no puedo hacer nada bajar pisos y entrenar es lo único que puedo hacer es lo único que se me ocurre porque como andamos de ataques es que mira tiene fuego necesito que aprenda cosas así no vamos muy bien la verdad y lo mismo para todos o sea donde estás reduce la defensa del enemigo reduce el ataque necesito subiros esta es que no está me vendría como dios aquí y tú eres débil a electricidad pues voy a hacer una cosa que va a ser dejarlo por aquí y voy a entrenar por mi cuenta voy a entrenar por mi cuenta los voy a subir lo que pueda al menos que aprendan cositas y pues eso ya estaría voy a guardar porque si no voy a tirar aquí demasiado y tampoco es plan pues nada gente si os ha gustado de hecho bueno hemos avanzado bastante hoy hemos hecho medio mes no ha llegado pero la historia sobre todo ha estado súper interesante tenemos alumno nuevo a ver por dónde tira esto ahora que se supone que la hora oscura debería haber acabado y a ver nada gente nos vemos ya sabéis un pequeño like chaito chau y Gracias por ver el video.